Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver nuevamente tengo conmigo al doctor Raúl Martín Cruz Mireles, que ya es parte de este canal. Y el día de hoy tenemos este tema que están viendo aquí abajo, ¿no? Los múltiples cánones bíblicos. Y le dije a Raúl que le iba a poner en la miniatura Palabra de Dios, así preguntando, porque es la inquietud principal. Aquí está Merly también dice, si se escucha, me despertó. Merly desde Alemania. Pedrito dice, bendiciones a todos, Dios lo bendiga, un gusto. Saludos Merly, ya leí tu mensajito, te me escribo al rato. Muchas gracias Pedrito. Bienvenidos todos. A los que nos estén viendo en diferido, les cuento que este video se está haciendo primeramente en vivo con los miembros del canal. Y que si ustedes quieren formar parte de esta membresía de la Biblia en Contexto, tienen que darle clic al botón de unirse. Y con una aportación mensual serían parte de este grupo, en el cual tenemos algunos privilegios, que allí les va a desglosar el mismo sistema. Y necesito que, si les interesa, lo hagan, tomen una captura de pantalla y me la envíen al correo fhencontexto arroba gmail.com para ponernos en contacto y así agregarlos al chat privado y para que reciban todas las notificaciones de lo que estaría pasando aquí en el canal. Dice Merly, ok, lo veo cuando me levante. Dice otra vez Gladys, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, chicos, vamos a hablar. Bueno, Raúl, saluda a la gente que nos está viendo en diferido. Saludo a la gente que está en diferido. Como tú le dices, a los qué, a los buenos y a los malos, a los no sé qué, a todos un saludo. A todos, a todos. A los que nos siguen, a los que no nos siguen, a los detractores, a los que apoyan a los fans. Bueno, Raúlito, pues, como ya hemos estado hablando, quise invitarte nuevamente para que charlemos sobre la Biblia, ¿no? Sobre todo lo que es la Biblia, como este canal que se llama La Biblia en Contexto. Pues queremos saber de este contexto de la Biblia, cómo se formó la Biblia, y eso básicamente también, aparte de lo que ya hemos visto en videos pasados, que si no los han visto, les comento que tenemos un video sobre las septuacintas, tenemos un video sobre el Tanaj, bueno, más bien sobre la Torá, cómo se formó la Torá. Tenemos sobre la Mazorá, que es la tradición de la interpretación, o las añadiduras, cambios que se le hicieron a la Torá. Y tenemos cómo se formó también, o más bien el origen del Nuevo Testamento, como lo tenemos, entonces tenemos varios videos, y el día de hoy quise invitar a Raúlito para hablar sobre los cánones de la Biblia. Yo le dije a Raúlito, quiero hablar sobre el cánone. Y me dijo, sobre los cánones más bien, ¿no? Ah, dije, sí, los cánones, pero es que son muchos. Y yo, ah, sí, los múltiples, ya creí que pusimos los cánones. Entonces, no sé si ya te cargó la presentación, Raúlito. Estoy listo para cuando quieras que iniciamos. Bueno, pues, si no, pues, vaya para que venga, dice, Pedrito, soy fan. Dice Ana, hola, hola, bienvenida, Ana. Ya están aquí los chicos. Ya está, ya está compartiendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que ahorita ya están viendo mis... las diapositivas, ¿cierto o falso? Listo. Bueno, entonces, ya no te veo, mi querida Normita, inicio. Estamos en los múltiples cánones bíblicos, la Biblia en contexto, 20 de julio del 2023, desde la Ciudad de México, y Normita desde León, Guanajuato, ¿de hecho? ¿No quieres decir nada más, inicio ya? ¿No tienes ningún pendiente? Dice Pedro que duremos cuatro horas, pero no. Bueno, es posible, ¿verdad? Siempre decimos una cosa y hacemos otra. Claro. ¿Algo más o ya inicio? Inicia y en la charla vamos a ir sacando, yo creo, algunas preguntas. Bueno, lo primero es que te comentaba que Diego, Diego Alvaracín, allá desde Bogotá, de la Iglesia Cristiana Palabra Viva, está muy, muy impresionado con tu desempeño. Te da muchos... Le sorprende mucho justo lo que estás haciendo ahorita, que tienes a los niños encima, todo el problema de la casa, y sigues haciendo estas cosas. Entonces, sí, ve los videos para que veas todo lo que comentas sobre ti. Y me han estado llegando mensajes de gente de muchos lugares, no solo de América Latina, a veces te lo he puesto, no de la India, del Perú, lo mismo que de Amsterdam. O sea, de muchos lugares, pues nada más este... Ahorita nos está viendo desde Frankfurt, ¿no? Entonces, lo que me interesa mucho ahorita es hacer un... como un micro resumen, un breve resumen de por qué estamos haciendo esto en el Centro Tichendor. Nosotros en el Centro Tichendor, originalmente, nuestro interés nunca ha sido investigar la Biblia por la Biblia en sí misma. Fíjate lo que voy a decir. La gente cree que entiende la realidad, pero yo comentaba hace unos pocos días, y hemos insistido mucho en tu canal en esto, por ejemplo, con Carlitos Sierra Lechuga, de que nunca se ha definido bien la realidad desde el punto de vista filosófico ni científico. Que no se ha trabajado seriamente en lo que es la realidad. ¿Te acuerdas? Hay un video que tú hiciste sobre eso, el video de fe y... ¿Cómo era? Y se toca un poco eso, digamos, fe y razón. Entonces, a nosotros nos ha interesado primero, antes que otra cosa en el Centro Tichendor, siempre nos interesó eso, ¿qué es la realidad? Y como una consecuencia de estar buscando qué es la realidad desde la ciencia y la filosofía, terminamos estudiando las escrituras, la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, pero es una consecuencia del otro. Es decir, al estar investigando todo lo que sabemos sobre la realidad desde las distintas formas en que la ha abordado la humanidad en los últimos cuatro o cinco mil años, que es lo que tenemos de historia escrita, nos dimos cuenta que era evidente para nosotros que había bastante más que el mundo físico, y por eso empezamos a investigar, a meternos a los Vedas, a otras cosas, a lo que se considera libros de revelación, por otras, el Corán, en fin, y terminamos centrándonos en el texto de la Biblia, porque evidentemente nos pareció que la Biblia es el texto que parece describir mejor parte de ese mundo sobrenatural o de ese ámbito sobrenatural. Entonces, por eso nos dedicamos a esto, y en ese sentido lo que hacemos no tiene un objetivo apologético, o sea, a mí no me interesa convencer a la gente de que crea en la Escritura, tampoco me interesa convencer a la gente de que crea en Dios o en algún tipo de Dios, me interesa mucho más que eso, porque creo que eso es mediocre, creo que eso es poca cosa. A mí lo que me interesa, lo que nos interesa en el centro, es hacer que la gente reflexione sobre su situación personal en la existencia, y cómo eso encaja en el resto de la existencia de todo lo otro que existe, ¿sí? ¿Eso queda claro, mi tía Normita? Sí, era un lito, sí, yo estoy de acuerdo. Y como una... Perdón, perdón. No, solo que estoy de acuerdo, no sé si se me escuchó. Y como una consecuencia de eso, pues entonces estudiamos lo que nos parece el texto más sólido que podría, o parece tener información sobre ese ámbito, y por supuesto, eso nos lleva, entre muchas otras cosas, a creer en el Dios judío cristiano, pero es un... Digamos, a mí me gustaría presentar este recorrido intelectual de esta manera, para que no se espere de nosotros lo que no podemos dar, que es por ejemplo la defensa de una doctrina, o de una posición religiosa o teológica, eso a mí me parecería aberrante, porque estamos tan perdidos como humanidad en lo que la realidad es, en lo que la existencia es, que empezar a defender esas cosas es como empezar a tirar piedras, ¿no? Al mar, cuando hay un montón de cosas por las cuales estudiar. Pero, ¿por qué lo quiero decir? Porque mucha gente que comenta en tus videos de los distintos invitados que tienes y cuando tú haces cosas, me parece que se andan perdidos en eso, tanto creyentes como no creyentes, como que no se han ubicado, yo quisiera que les sirva hasta estos minutos para que se den cuenta que necesitan ubicarse en la existencia, que no es trivial entender la realidad, porque cinco mil años no le han bastado a la humanidad para entender qué es la realidad, ya no cómo es, sino qué es, todavía no lo sabemos, ¿no? Y entonces, que digan tonterías como la que te escribieron hace poco de este, me da mucha, ¿cómo te, tú debes acordarte, alguien puso algo así como que me da mucha pena, mucha tristeza esta jovencita que este, que no creo, que sí cree, ¿te acuerdas algo así que te escribieron? Sí, este, me puso algo así como, me da mucha lástima que esta muchachita siga siendo creyente, sabiendo que, todo, cómo, cómo se formó la Biblia y cómo son puros mitos, algo así. Y entonces, está muy bien este tema para de verdad saber, ¿sí? Porque evidentemente quien escribió eso no tiene ni idea de lo que está hablando sobre la existencia misma, que no digamos sobre la Biblia. Entonces, era lo que yo quería decir, ¿quién decía algo sobre esto? Seguimos hablando. No, nada más dije, fíjate que sí, añadir y comentarlo así con los chicos que están con nosotros, que me parece bien curioso, que me llegan muchos mensajes así, Raulito, de preguntándome, bueno, ¿y tú eres cristiana o no eres cristiana? Oye, disculpa, ¿eres atea? Oye, y yo siempre les pongo, eh, ¿por qué la pregunta? O sea, ¿por qué quieren saber? ¿O qué diferencia va a ser mi respuesta ante el video que están comentando, ¿no? Y me llama la atención porque es como decir, a ver, quiero saber, estoy recibiendo un mensaje, el video X, y quiero saber quién es el mensajero para saber si vale o no, o sea, como que, si de mi condición de creyente o mi condición de atea, dependiera si es verdad o no la información que se está planteando. Sí, entonces, no se trata de una cuestión de argumentos, de evidencia, de la fortaleza de los datos, sino que se trata de una cuestión de posición dogmática, ideológica, y yo los entiendo, los entiendo porque en general la gente que es ateo, que es creyente, tiende a ser muy fanática, puedo entender eso, pero, pero qué triste que estemos todavía en un nivel, por ejemplo, en un canal como el tuyo, donde la gente haga ese tipo de preguntas y no se tome seriamente la existencia y entienda que, por lo menos yo, nosotros en el centro no vamos por ahí. Claro, claro, sí, es Pablo. Muy bien, dicho lo anterior, ya sabemos, lo he dicho muchas veces, que es evidente, en lo poco que hemos entendido de la realidad, es evidente que existe una parte de la realidad que tiene que ver con las cosas, con el mundo ósico, el material, hay otra parte de la realidad que tiene que ver con los conceptos, con lo que está dentro de nuestra cabeza, las ideas que tenemos, y hay otra parte de la realidad que tiene que ver con algo que llamamos el mundo sobrenatural o espiritual, es evidente que todo eso existe por lo menos para los que trabajamos en el centro Tischendorf y por lo tanto necesitamos trabajar generando valores de racionalidad para cada uno de estos ámbitos y no es que no estén relacionados, por supuesto que estén relacionados porque el mundo de los conceptos te permite, al final de cuentas, es el que te interpreta tanto el sobrenatural como el material, ¿verdad? Pero estos tres forman, conforman la realidad en sí misma, entonces me gustaría empezar con una frase explicando una frase de José Ortega y Gasset, un pequeño parratito, que tiene en su obra tríptico, ya sabes que Ortega y Gasset, ustedes deben saber que Ortega va escribiendo, hace honor a su filosofía y él vive y escribe desde la vitalidad, ¿qué quiero decir con esto? Que va escribiendo conforme se va necesitando, conforme su vida se lo va exigiendo y no tanto como normalmente un filósofo escribiría, se sienta a pensar un tratado y lo va desarrollando, en este caso es muy distinto, escribe pequeños artículos de periódico con lo que la vida le puso ese día enfrente, puede ser una corrida de toros o puede ser la más profunda disertación metafísica sobre el no ser, lo que ustedes quieran, y entonces él escribe aquí luego se juntan esos artículos de periódico en libros y uno de ellos el críptico dice tal vez lo que más diferencia la mente infantil del espíritu maduro es que aquella la mente infantil no reconoce la jurisdicción de la realidad y suplanta las cosas por sus imágenes deseadas esto es lo que pasa generalmente con los ateos y los creyentes acríticos con los fanáticos quieren a fuerza que exista Dios o que no exista y que Dios sea como ellos quieren o que el no existir de Dios haga un mundo como ellos quieren y eso es infantil eso es pueril esa no es una forma seria de afrontar la existencia desde mi punto de vista este tipo de mente siente lo real como una materia blanda y mágica dos sila las combinaciones de nuestra ambición pero al madurar empieza uno a desdeñar los ideales del puro deseo y a estimar los arquetipos es decir a considerar como un ideal como lo que lo que uno debe buscar la realidad misma en lo que tiene de profunda y esencial creo que esto que dice Ortega es vital ¿por qué? porque a eso aspiro yo aspiro que la gente que nos escuche que colabora con nosotros que trabaja con nosotros que toma nuestros cursos que es digamos que que escribe con nosotros cosas busque madurar quien cree que ya está maduro quien cree que ya sabe todo lo que hay que saber de lo que es la la vida y la realidad está perdido están perdidos no tenemos ni idea los grandes pensadores no tienen ni idea apenas el premio Nobel del año pasado se lo da a gente que demuestra que la realidad local no existe en la física nada más así de sencillo ¿no? y se ganó el premio Nobel entonces tenemos tenemos que entender que que andamos bien perdidos en ciencia en filosofía en religión hoy como humanidad y que más nos vale ponernos seriamente a buscar arquetipos es decir lo que lo que realmente se nos está demostrando y no andar soñando todavía con los ideales medievales algo que decir o sigo pero yo entiendo que mucha gente quiera mantener esa integridad mental porque psicológicamente nos nos es indispensable tener esa integridad para no volvernos locos para no suicidarnos yo entiendo eso pero tenemos que vencerla la razón nos llama a vencer a ir más allá de esa integridad que hemos construido arbitrariamente y en ese sentido me gustaría mucho que leyeras conmigo las tres actitudes mentales que Gastón Bachelard en su formación del espíritu científico nos dice que existen y que para mí es como un faro guía para distinguir tipos de mentalidades tipos de seres humanos mucha gente divide a los seres humanos en ricos pobres hombres mujeres esclavos libres yo los divido así hay tres tipos de seres humanos y la verdad es que todos tenemos un poco de todo quieres leerlo conmigo sí a ver voy dice las tres actitudes de la mente humana mente pueril o mundana animada por la curiosidad ingenua llena de asombro ante el menor fenómeno instrumentado jugando a la física para distraerse para tener el pretexto de una actitud seria acogiendo las ocasiones de coleccionista pasiva pasiva hasta en la dicha de pensar fíjate qué tremendo fíjate qué frase pasiva hasta en la dicha de pensar es artroso yo estoy seguro que alguna vez tú has llegado al punto y los que nos oyen han llegado al punto y decir entendí y se sienten gozososos de haber comprendido algo que pensaron que reflejó ¿te ha pasado o no? Sí bueno más o menos lo entiendo como lo que dijiste antes de empezar bueno antes de que leyera esto de que a veces decidimos llegan a nuestra mente o conocimientos o reflexiones y preferemos dejarlos a un ladito ¿no? porque pensarlas nos meten problemas o y me acaba de pasar hace un par de horas porque mi hijo puso unos videos sobre física cuántica yo los estaba viendo y fue así como que oh por dios estoy pensando demasiado pero hay gente que hasta en esta dicha de pensar es pasiva no quiere hacer o sea sí como te digo porque deciden como pues sí dejarlo pasar ser pasivo dice mente profesoral orgullosa de su dogmatismo fija en su primera abstracción apoyada toda la vida en los éxitos escolares de su juventud repitiendo cada año su saber imponiendo sus demostraciones entregada al interés deductivo sostén tan cómodo de la autoridad enseñando a su criado como hace descartes descartes o las provenientes de la burguesía como hace el ayudante en la universidad lo dice mente en trance de abstraerse y de quinta y de quinta esencial conciencia científica dolorosa dedicada a los intereses inductivos siempre imperfectos jugando al peligroso juego del pensamiento sin un soporte experimental seguro trastornada a cada instante por las obsesiones de la razón poniendo incesantemente en duda un derecho particular a la abstracción pero cuán segura de que la abstracción es un deber el deber científico así como la posesión finalmente depura del pensamiento del mundo podremos lograr la posesión finalmente depurada del pensamiento del mundo y se pregunta y se pregunta Bachelard síguele se pregunta podremos lograr la convergencia de intereses tan encontrados no lo sé no sé si podamos cuando somos niños cuando somos pueriles pues andamos así con la curiosidad ingenua cualquier cosa nos interesa y luego la dejamos de lado no queremos pensar mucho cuando somos adolescentones pues ya cualquier cosa creemos que es la última maravilla y que esa es la verdad y entonces queremos usar la misma teoría para todo y nos sentimos como si hubiéramos comprendido el universo pero luego llegamos ya en la madurez en la adultez a darnos cuenta que la verdad es que no estamos seguros de nada que estamos haciendo inducciones suposiciones grandes generalizaciones con nada o casi nada de argumentos iniciales y todos todos los seres humanos tenemos una mezcla de todo eso en la mente aunque haya individuos en donde se cristaliza una una u otra la verdad es que todos mezclamos a lo largo del día y de nuestras vidas las tres actitudes mentales yo creo que la convergencia se da aunque no queramos constantemente pero es una convergencia más lograda y uno de mis objetivos en cada uno de los videos que hacemos contigo es que logremos hacer un un pensamiento un poquito más riguroso donde no nos preocupe que que todo lo que creyamos desaparezca siempre y cuando entendamos mejor Luis de Broglie o Luis de Broglie no sé si tú sabes porque tú lo mencionaste yo no dijiste que estabas viendo videos de mecánica cuántica ¿quién es Luis de Broglie? no pero no me acuerdo de los bueno es un príncipe es un príncipe francés noble pero además es uno de los constructores de la mecánica cuántica ¿qué dice en su librito por los senderos de la ciencia? ¿nos lo quieres leer? dice así estado interno de un maestro todo hombre que enseña que se ve por consecuencia obligado a adoptar una cierta aptitud frente a los problemas que trata acaba de acaba a pesar suyo por verse aprisionado en el papel que desempeña y no puede librarse más del personaje que él encarna a menudo y sin por eso ser un hipócrita las ideas que tiene en su fondo aquellas que agita en sus meditaciones solitarias son bastante diferentes a aquellas que por hábito o por obligación profesional expresa al exterior por la palabra de la escritura en su fuero interno por la palabra o la escritura en su fuero interno existe como un investigador que se inquieta y que duda mientras que al exterior aparece como un maestro seguro de sí mismo y que afirma yo creo que esa es la actitud que debe desaparecer tenemos que aprender tenemos que enseñar a los niños desde chiquitos que no existe tal cosa como el maestro seguro de sí mismo que tiene todo claro eso no es cierto la realidad es que siempre en tu fondo interno si eres un agente inteligente pensante racional no sabes no tienes la menor idea de si por lo que estás diciendo y lo que estás pensando está bien o mal y cuando aceptemos que eso es parte de ser ser humano que eso es parte de la realidad habremos avanzado muchísimo por supuesto si aceptamos esto se acaban las doctrinas se acaban los dogmas no los puedes establecer por eso el dogma la doctrina es una aberración para la existencia misma del ser humano ¿queda claro? sí perfecto sigamos entonces y los dogmas y las doctrinas son tanto de ateos como de creyentes porque dogmas y doctrinas hay para porque también me llegan comentarios así de que como que son ateos o que los investigadores que a veces que comparten en mi canal como son ateos agnósticos pues ellos sí son más objetivos ya lo hemos platicado ¿no? porque ellos no tienen dogmas pero claro que existen los dogmas en esa área pero bueno sigamos les dicen luego paradigmas hipócritamente porque en el fondo son meros dogmas Yedidías el amado de Yahvé filón de Alejandría para los alejandrinos en su vida contemplativa en sus dios teoreticos es el primero el primer ser humano de los que tenemos registro que utiliza la palabra griega canon para referirse a una colección de libros normativos de la fe en este caso de la creencia judía ¿de hecho? pero la palabra ya existía los griegos la mentalidad griega es una mente hermosa que una de las cosas que tienen es la el afán por exactitud el metron la medida la mesura medir medir todo identificarlo todo midiéndolo para el pensamiento griego para la mentalidad griega es muy importante y por eso el canon o lo que nosotros llamamos canon en realidad es una necesidad es un tipo de medida es el estándar para algo por ejemplo antes de que la usara Yeridías para para los libros normativos había por ejemplo un canon para como hacer una estatua ¿sí? o sea ¿cuál es el modelo la medida perfecta la forma adecuada para hacer una estatua? ah bueno este es el canon por eso se habla del canon como los libros que me van a permitir hacer una creencia formar una fe con todos estos a esta colección me permite tener la completud de lo que debo creer esa es la idea original del canon para Yeridías y estos primeros que lo usan así ¿está claro? clarísimo por lo tanto es una colección de libros ¿de acuerdo? y en la actualidad vivimos un problemota esa colección de libros que es un es solo uno de los cánones como vamos a ver a continuación déjame ver si lo tengo aquí sí vamos a verlo primero acá en realidad en la biblia existen muchos tipos de cánones está el canon de posición es decir ¿por qué los libros están acomodados de cierta manera y no de otra? ¿quién decidió ese orden? ¿es divino? ¿es humano? ¿tiene algún sentido meramente histórico? ¿tiene un sentido de lectura? ¿tiene una trascendencia sobrenatural? ese es un asunto está el canon idiomático o sea un libro originalmente tiene está escrito en hebreo o otro en griego o otro en arameo y en principio siempre debes respetar ese como el idioma original y correcto si vas a usar otro idioma una traducción a otro idioma pues entonces ya no es el canon idiomático original de esos libros está el canon de agrupación ¿qué libros voy a considerar revelados y cuáles no? que es el que normalmente la gente considera canon pero no es el único están los el canon textual o sea ¿cuál de todos los posibles textos de un libro de una carta por ejemplo de Pablo cuál es el bueno cuál es el texto correcto está el canon de autoría cuáles son a qué autores debo considerar los verdaderos autores de cada uno de estos libros y hay otros que ya no menciono por ejemplo estaría porque hay más y sería más tiempo no tiene mucho caso pero está por ejemplo el canon de cómo debo recitar o leer en voz alta la escritura es decir hay una forma correcta de leer la escritura en voz alta usando los teamim los acentos etcétera en el mundo hebreo y en distintas comunidades es diferente como ya hemos mencionado entonces te fijas hay muchos tipos de cánones de estos métron de esta forma de decidir cuál es la medida correcta la forma correcta hasta aquí queda claro qué deberíamos entender por un canon sí entonces es un modelo ahora dentro de ese modelo en la actualidad déjame entonces ponerlo así estamos metidos en una broncota porque hay quienes creen que todos estos cánones que acabo de mencionar fueron colocados por la providencia de Dios la providencia de Dios pero hay otros que creen que es el resultado de la confusión humana o sea que es una obra totalmente humana y lo otro es una obra totalmente divina y por otro lado se pelean entre los que hablan de la norma normas y de la norma normata qué quiere decir esto de la norma que va a decidir la regla no sé si sabes qué quiere decir tu nombre norma por cierto qué quiere decir norma qué sabes tú significado de tu nombre normita lo único que yo he encontrado es que es como regla medida o ley me dicen que por eso soy de mandona sí sí es bien interesante yo creo que los nombres tienen mucho que ver con si nos responden bien porque entonces fíjate están mostrando un camino la norma la forma correcta la regla que se debe seguir ¿de hecho? y entonces hay quien considera los cánones como las reglas que van a decidir todos los demás y hay quienes consideran los cánones como reglas que se tienen que superditar a otras cosas ¿de hecho? entonces así estamos entre esta lucha entre de arriba abajo y de un lado al otro así está el campo el día de hoy tanto esencialmente en el mundo cristiano pero también en el mundo judaico porque también están ahí las distintas formas de entender y no sé si quieras leer varias opiniones de algunos autores del siglo XX básicamente sobre el canon te escuchamos pero que están comillas ¿verdad? desde el inicio todo todo si quieres por ejemplo es que lo de arriba no es un autor estoy de acuerdo entonces el problema vamos a leer a partir de Arthur Nock dice los caminos más transitados son los mejores por eso son los más transitados ¿qué quiere decir con eso Arthur Nock? que el canon que tenemos es el que nos llegó porque es el mejor y porque es el mejor porque pues era el que más usaba a la gente entonces un razonamiento un razonamiento un razonamiento perdón tengo que apagar esto porque no se te oye bien te escuchamos ok digo que es un razonamiento circular claramente ¿verdad? sí pero fíjate cómo lo quiere poner Nock dice en las distintas regiones del mundo donde se desarrollan estos distintos cánones los que los que al final prevalecen son los mejores ¿por qué? pues porque prevalecieron claro dice el siguiente déjame déjame nada más hablar es exactamente como aquel razonamiento este tautológico circular de la evolución el el más apto sobrevive ¿por qué sobrevive? porque es el más apto y ¿por qué es el más apto? porque sobrevive es otro ejemplo dice el canon no puede volver a formarse por la sencilla razón de que la historia no puede ser rehecha Bruce Metzger tú sabes ya hemos visto quién es Bruce Metzger el gran crítico textual del Nuevo Testamento norteamericano y Metzger opinaba eso que el canon es un fenómeno histórico y entonces como es un fenómeno histórico pues ya los distintos cánones que han surgido esos son y no puede haber otros porque son el resultado de un fenómeno histórico ¿de hecho? ¿de hecho? dice aun cuando Dios pueda inspirar otros escritos además de aquellos que constituyen el canon y de hecho lo hace esto no los hace canónicos un escrito no puede ser considerado como canónico por el simple hecho de estar inspirado por Dios y fíjate que frase tan tremenda o sea no basta con que Dios inspire algo para que sea canónico se requiere además un proceso histórico que lo canonice es decir una serie de eventos históricos que hagan que una comunidad decida colocarlo como un libro que debe estar dentro de su norma dentro de su como decía Yeddy Díaz colección de libros normativos de la fe ¿qué piensas tú de eso? que está bien estoy de acuerdo sigamos dice los libros canónicos son canónicos porque nadie pudo evitarlo William Barclay dice son tan inspirados Dios tiene tanto que ver con ello que nadie pudo evitarlo porque lo quería claro que es básicamente el pensamiento ¿no? que que se establece en la iglesia o sea estos son porque de alguna forma Dios así quiso Dios lo quiso y ya si el problema es que cuando volteas otras iglesias son diferentes y entonces dice así quien está equivocado ¿no? claro dice no se puede garantizar que el canon está cerrado Karl Barth Karl Barth era un ferviente creyente de que el canon estaba abierto él apostaba por el canon abierto es decir se van a seguir acumulando libros a lo largo de los siglos y milenios y pues la Biblia va a crecer ¿ok? ok de todos estos cánones que mencioné que sí vamos a trabajar me gustaría mucho hablar un poco esto viene de Bachelard y su libro de 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 alguno de los libros de Bachelard dice Bachelard que una vez que ya tienes una un avance intelectual ya no quieres ir más lejos ya llegaste a cierta conclusión y te quedas con ella y a veces la usas para múltiples problemas distintos como si fuera la solución para todo eso y el aferrarte a esa solución a esa teoría a esa forma de ver la realidad te da esa es similar a la avaricia del hombre culto esa es la avaricia del hombre culto es el maestro que está rumiando sin cesar las mismas conquistas la misma cultura religiosa y por lo mismo termina volviéndose como todos los avaros víctima del oro acariciado ya no puede salir de esas ideas queda atrapado en esa ideología ok frente a eso Bachelard nos pone otra otra opinión que tiene que ver con darnos cuenta de que la realidad para nada está clara verdad no sé si la quieras leer claro dice la razón felizmente incompleta ya no puede dormirse en la tradición ya no puede contar con la memoria para recitar sus tautologías y tampoco puede limitarse al complejo ejercicio de probar y probarse está perdón está en lucha con los otros pero primordialmente contra ella misma en esta batalla ha terminado por descubrir que ella no basta para explicar el cosmos y por ello de nueva cuenta tiene alguna garantía de ser incisiva y joven de señalarnos el camino hacia el nuevo hacia un nuevo mundo estudiar la biblia entonces para nosotros en el centro de Tichando tiene mucho que ver con todo lo que estamos diciendo ahorita es decir estamos cada vez descubriendo más desde el mundo físico que no entendemos nada del mundo físico si que ni siquiera la realidad local existe que tenemos el entrelazamiento cuántico que el vacío está lleno de partículas con energía de negativa o sea un montón de cosas que hemos descubierto los últimos 100 años de mecánica cuántica y a pesar de eso en otra parte de nuestra vida o sea un físico cuántico que haga todos estos trabajos puede salir de su laboratorio ir el domingo meterse a la iglesia y entonces olvidarse de todo eso y encerrarse en una teología medieval que pensaba que el mundo el universo era otra cosa y no pareciera que no tiene un problema de coherencia intelectual ¿te fijas? claro que lo tiene por eso estamos buscando esos nuevos mundos no sé si uno nuevo yo creo que es más que uno es decir estamos buscando incisivamente de una manera muy juvenil explicarnos la realidad de nuevo constantemente porque le hemos explicado mal eso eso me me importa mucho decirlo porque ahora vamos a entrar a estudiar los cánones en ese sentido una cosa importante mira aquí hay mucho que leer normalmente yo no sé si tú sabes nosotros en el C.R.T. ya no tenemos un estándar nadie que no haya leído al menos 15 mil autores distintos puede considerarse que está haciendo ciencias bíblicas en serio ¿cuántos autores has leído tú? diferentes distintos autores no no sé perdón no se te escuchó digo que no sé no he hecho la cuenta pero estoy muy lejos de los 15 mil bueno hay que llegar por lo menos a eso mi querida Normita para estar razonablemente informados de los distintos campos que existen ¿sí? de la cosa del canon de la misna de todas esas cosas es un número muy conservador pero es razonable es razonable en el sentido de que estamos frente a un libro que lleva miles de años de estarse estudiando y que tenemos cientos de miles de hombres y mujeres que lo han estudiado y que han escrito cosas sobre la vida algunos buenos otros malos de todo habrá pero no puedes hablar con suficiencia de un tema de semejante magnitud sin haber leído suficiente ¿ok? entonces ese es el mínimo que hemos encontrado que es razonable pedirle algo nuestros alumnos tienen que alcanzar después de una serie de cursos un número similar a eso para estar más o menos informados y la verdad es que hay mucho más que leer ¿no? eso es como el mínimo pero no es sorprendente si te pones a pensar en todo lo que tiene que leer un físico nuclear o un neurocirujano y esas son carreras que tienen 100 años de existir o menos y tienen que leer igualmente miles de autores para poderte ser buenos en su profesión entonces es muy triste que la gente no se tome en serio la escritura y que no la estudie en serio ¿qué piensas de eso? ¿qué me dices? cuenta pues yo creo que o sea yo no tengo el ánimo de o sea sin el ánimo de justificar a las personas este creo que es parte como de una mentalidad estándar o de una forma de pensar que se ha impuesto ¿no? de alguna forma entre los creyentes de que bueno como esta es la palabra de Dios no necesitas otra cosa y ahí está pues es que es de Dios ¿no? entonces ¿qué más ocupas? y es clarísima ya está explicada me la explicó el cura el domingo ¿no? sí así es entonces cada vez que tú tú muchas veces me preguntas oye ¿cómo sabes si este es autor sabe o si este no sabe? para empezar con una forma sencilla ¿cuántos autores conocen sobre un tema? y ¿cuál es? eso ayuda mucho a medir a la gente ¿no? vamos a empezar por el canon de posición ¿no? yo aquí en estas charlas pues les resumo todo entonces tratamos de por ejemplo en nuestro curso del Cantar de los Cantares los alumnos leyeron creo que como 300 artículos y como 20 libros no me acuerdo cuántos pero es lo mínimo así para un cursito chiquito ¿no? y no es gente que se va a dedicar a esto es una señora de casa que quiere aprender sobre el Cantar de los Cantares eso hacemos porque además en esos 20 libros pues tienes un montón de citas a muchos otros autores de eso se trata de que veas todo lo que se ha investigado todas las posibilidades y eso solo nos acerca un poco a lo que la Biblia tiene encerrado de información fíjate por ejemplo en el canon de posición el canon de posición del antiguo testamento hebreo es distinto al canon de posición de las Biblias cristianas por lo menos las que ustedes conocen más comunes noten que primero está dividido en la Torá los profetas y los otros escritos Torá, Nebim y Keturim ¿no? y la estructura es decir como están colocados en posición cambia porque aunque el Pentateuco tiene la misma el mismo orden que lo tenemos en las Biblias cristianas en los profetas ya no y menos en los escritos está Josué jueces libros de salmos los reyes y luego está Isaías Jeremías Ezequiel y los menores y eso cierra esa sección es decir los libros de crónicas que normalmente entran aquí porque aquí los puso la Septuaginta no están aquí y en los salmos el orden sería o sea en los otros escritos el orden son los que llamaríamos los salmos los proverbios Job Cantar de los Cantares Ruth Lamentaciones Eclesiastes Esther Daniel Eldras de Mías con un solo libro y el libro de crónicas entonces ni siquiera el canon hebreo coincide con el canon cristiano en la posición comentarios hasta aquí o sigo un pequeño comentario mira nos dejo un comentario aquí Merlin bueno nos han dejado varios aquí los estaba poniendo en la pantalla pero dice la posición de lectura varía mucho con la cultura acá Merlin está en Alemania es común ver a mucha gente leyendo en el tren en las mañanas la gente lleva en su moral su libro siempre un libro para lectura en el camino y es bueno sé que estamos hablando del canon pero con respecto a todo lo que hemos estado reflexionando hace unos minutos es la cultura o sea lo mismo es esa cultura que se ha puesto en los creyentes de que esta es la palabra no es nada más por lo tanto investigan muy poco o nada sobre cosas investigaciones sobre ese mismo texto que tanto se valora se ama pero también es la cultura de los países la cultura en sí en general como por ejemplo no es lo mismo la cultura de lectura que tenemos aquí en México que la que tiene en Alemania entonces yo de hecho no quiero desviarnos del tema yo creo que luego platico esto contigo de forma personal pero hace unos días estaba pensando en escribirte porque estaba reflexionando sobre el cómo tanta tecnología a veces nos ha jugado en contra porque estaba en un estudio que decía que la gente tiene muchos libros PDF en el teléfono pero no los lee porque es incómodo es la pantalla o sea que la gente lee mal los libros físicos y por lo mismo que ya los libros o son muy caros algunos de ellos o es más difícil de conseguir los más prácticos descargarlos de internet los tienen en PDF pero no se leen entonces no se está jugando en contra también la tecnología sí sí cierto y nada más quisiera yo señalar cuando digo 15 mil autores no digo 15 mil libros porque muchos de ellos nunca escriben un libro sino que escriben pequeños artículos de investigación entonces más bien me refiero a eso ¿no? claro muchos autores tienen libros y artículos y todo pero me refiero más bien a eso puedes leer no sé en un día podrías leer tranquilamente 15 o 20 autores que escriban artículos pequeños más bien yo pensaba en eso pero claro también entiendo el asunto de los libros que ya es algo más que no necesariamente ni siquiera este que lo hace por academia sino por puro placer ¿no? por el señor de los anillos o lo que sea no en las redes muy bien ¿desde cuándo dividimos en estas tres secciones el antiguo testamento? pues tenemos en la sabiduría de Jesús de en Sirac también le llaman Siracide que es un libro deuterocanónico que está en las Biblias católicas ortodoxas en el prólogo de los versículos 7 al 11 se cuenta que su abuelo Jesús ¿verdad? después de haberse dedicado intensamente a la lectura de la ley los profetas y los otros libros de los antepasados es decir ya se habla de esta división en tres y este libro pues sin lugar a dudas ya debe estar circulando por ahí del año 150 antes de Cristo probablemente es anterior y por lo tanto eso nos dice que tenemos esta división en el siglo II antes de Cristo con certeza y probablemente antes ¿de acuerdo? pero con certeza por ahí ya tenemos esa división y en los códices de la Septuaginta que ya vimos en los de la Septuagintas pues la posición también varía ya vimos que cada códice tiene una posición distinta a partir de segundo de crónicas los demás en los grandes códices tienen el mismo en la misma posición el mismo orden pero después de Segunda Crónica los profetas y los otros libros que llamaríamos deuterocadónicos y apócrifos están en órdenes distintos punto yo había mencionado que para el Nuevo Testamento es la misma cosa que hay un canon por posición del orden general que la mayor parte de los manuscritos griegos tienen un orden que no tenemos en las Biblias contemporáneas cristianas primero están los evangelios luego el libro de hechos luego las cartas de Pedro de Juan de Santiago las católicas famosas luego las de Pablo y al final el apocalipsis que no es como lo tenemos nosotros y había hablado alguna vez de la teoría de combinatoria yo les hablé y de y de y de y de y de cómo con un con un operador llamado factorial uno puede puede ver cuántas formas posibles de acomodar tres dos cuatro cualquier cualquier número de cosas existen te acuerdas que lo habíamos visto en alguna sesión de algo te acuerdas sí no recuerdo creo que es del Nuevo Testamento ¿no? porque ahora como que ándale entonces nada más para recordar que tres por ejemplo los evangelios cuatro evangelios tienen veinticuatro formas diferentes de acomodarse Juan puede estar al principio en medio digo al principio y luego seguir aquí o luego hasta acá es decir aquí están las veinticuatro formas posibles en que pueda acomodar Mateo, Marcos, Lucas y Juan y eso se puede calcular muy fácilmente con el factorial el factorial implica multiplicar todos los números que están ¿verdad? antes antes este hasta el uno a partir del número que quieres cuatro por tres por dos por uno en enteros y eso te da el veinticuatro ¿no? y entonces así uno puede descubrir que la verdad es que de la de todas las ciento veinte formas posibles de acomodar estas cinco secciones solo hay tres formas históricas y lo mismo pasa para las distintas secciones del Nuevo Testamento de veinticuatro formas solo hay nueve que aparecen en los manuscritos de tres mil seiscientas de trescientas sesenta y dos mil ochenta formas posibles de acomodar nueve cartas de Pablo hay diecisiete formas históricas etcétera ¿no? lo que esto nos dice es que evidentemente no están al azar que existe algún tipo de de sesgo o de fuerza que lo ha obligado en la historia a acomodarla solo de ciertas maneras de diecisiete y no de trescientas sesenta y dos mil ¿y cuáles son estas formas? bueno la tradición sin duda es una de ellas entonces lo primero que quiero remarcar es que no existe un canon por posición a lo largo de la historia único sino que tanto en el antiguo como en el nuevo testamento ya se ha comparado el hebreo con el con lo cristiano o en los mismos textos del nuevo testamento a lo largo del tiempo y de las comunidades ¿verdad? como con San Agustín o Rubino etcétera la posición ha ido cambiando ¿y eso qué nos quiere decir? pues simplemente nos quiere decir que el canon de posición nunca nunca fue uno solo comentarios hasta aquí antes de que yo siga avanzando no, no está muy bien está claro pero es importante como dices tú saberlo ¿no? sí a veces pensamos que la Biblia así como la tenemos ordenada así estuvo siempre entonces pues no sí, no no estuvo siempre no para todos y la que usted tiene es la que le tocó en suerte por haber nacido donde usted nació esa es la verdad si usted quiere creer que Dios lo puso usted ahí para que tenga ese canon porque es la santa voluntad de Dios pues ahí ustedes ¿sí? pero la realidad es que tienen uno de muchos posibles en posición idiomático ahora vamos al canon idiomático en qué idioma se escriben los distintos libros ¿no? y para eso tenemos que pensar un poco en Shomsky y en Ortega y en Ortega ser de Nueva York Ortega es vital para nosotros dice Shomsky en su obra de Language and Mind Lenguaje y la Mente del 68 siglo pasado todo idioma es un producto cultural sometido a leyes y a principios que en parte le son peculiares y en parte son el reflejo de las propiedades generales del pensamiento otra forma de decir esto la tiene Ortega en su Gracia y Desgracia de la Lengua Francesa de 1947 donde escribe ¿quieres leer lo que escribe el buen Ortega? dice la lengua no es sin más ni más el modo de hablar de cada individuo sino que es el modo de hablar colectivo el sistema de signos verbales y combinaciones de ellos de ellos que tienen vigencia como medio de expresión en una colectividad y en ese sentido la lengua es un reflejo de la forma de entender la realidad de existencia el mundo de una cultura de un pueblo ¿queda claro? Sí Por eso tan importante comprender que si un pueblo entiende la realidad distinta de otro pueblo su lengua va a ser distinta y por eso no es trivial que un libro se escriba en una o en otra o en otro idioma porque cada uno de esos idiomas cuando queda en un libro nos está reflejando una forma de entender el cosmos ya tú has comentado en tu canal el problema del politeísmo frente al monoteísmo y la evolución y todo esto pues claro o sea todo eso está ahí todo eso ocurrió y entender que ocurrió y entender que sigue ocurriendo hoy nos permite preguntarnos entonces bueno y por qué estos libros tienen esos idiomas por qué todo el antiguo testamento está en hebreo y es nada más una cuestión histórica casual es decir pues porque ese pueblo fue el que quiso escribir la biblia fue el que se le inventó o es que dios escogió a ese pueblo porque le convenía que quedara en ese tipo de idioma y no en otro idioma y en los pedacitos que están en arameo están en arameo por algún motivo en particular o no esa es la gran pregunta bueno pues ahí obviamente va a haber quien diga siendo creyente no pues es que dios quiso por eso ellos se dicen el pueblo elegido y todo y otros van a decir bueno no es que de ahí ellos pues obviamente quedó en hebreo porque el pueblo que hablaba en hebreo escribió y se inventó toda su teología su desarrollo religioso vamos a llamarlo así su desarrollo religioso lo planteó y al final de cuentas fue el que el que tomó el cristianismo que fue el que más lo propagó por el mundo pero de no haber sido así quizás hubiera quedado solo entre ellos no sé se me ocurre fíjate fíjate por ejemplo cuál es el problema práctico en la época en que se escribe la biblia el antiguo testamento en hebreo el idioma franco es el arameo les habría convenido más escribirlo en arameo si hubieran querido que todo mundo lo leyera pero hay muy pocos lugares solo cinco secciones en arameo están aquí tú sabes por qué jeremías 10 11 está escrito en arameo no vamos a leerlo y vamos a postular por qué yo creo que yo sí sé por qué a ver si puedo justificar mi creencia vamos a leer jeremías 10 11 déjame agarrar una biblia a ver dice así en la biblia de las américas dice así les diréis los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra perecerán de la tierra y de debajo de los cielos a quién le van a decir eso a ver permíteme no sé déjame leer el contexto es que como me checa el internet voy de versículo por versículo no te preocupes así ya están acostumbrados todos tus seguidores a que dure muy largo el video entonces no hay problema pues no no encuentro el contexto aquí versículo por versículo yo tenía mi vida aquí pero no creo que la movida no te preocupes le está hablando todos los otros pueblos por eso está en arameo desde mi punto de vista porque le dice así le diréis a todos los otros pueblos y se lo dicen en arameo para que todo el mundo entienda como hoy sería decírselos en inglés para que hasta los africanos y los árabes y los asiáticos entiendan y qué les vas a decir lo que acabas de leer los dioses que qué que no hay tierra ni la tierra de que parezcan de la tierra y de debajo de los cielos entonces fíjate qué interesante parece que estos lugares que están en arameo están en arameo porque están dedicados a todos los otros pueblos no a Israel que habla hebreo Génesis sería una excepción porque Génesis está citando a Labán que es un arameo de habla aramea pero excepto eso los otros vas a ver que son una carta que manda el rey otra carta que recibe o sea es bien interesante que hasta hay una explicación muy evidente desde mi punto de vista muy obvia para que estén en arameo pero luego viene la cosa del nuevo testamento bueno eso pasa en el antiguo pero pero por qué está en griego de verdad porque era todo el mundo o de verdad primero estuvo en arameo y luego se pasó entonces lo importante es que estos idiomas que son los originales de este de la biblia muy rápidamente fueron suplantados en la historia por el latín por el arameo digo bueno sí porque otros libros se pasan al latín al griego al arameo al copto al etiópico al armenio es decir al gótico muy rápido hubo traducciones desde el siglo II en adelante a otros idiomas y los pueblos pensaron se acostumbraron a leer su biblia en esos idiomas hasta el día de hoy o durante muchos siglos y quedaron con la idea de que el idioma canónico de la biblia tenía que ser el etiópico el copto el latín ¿te fijas? sí y ese es otro problema porque no fue así originalmente entonces a lo que quiero ir con esto es remarcar el hecho histórico de que cientos de miles o millones de creyentes pensaron toda su pobre vida encerrados en ese pueblito de esa granjita de la mitad de Armenia que la biblia siempre estuvo en Armenia y que la palabra era Armenia ¿de hecho? hecho el siguiente canon que me interesa mencionar es el de agrupación el que normalmente la gente piensa que es el canon ¿ok? José fue afirmar allá en el siglo I después de Cristo que el canon del antiguo testamento está compuesto por 22 libros en su obra contra peón ¿ok? pero él además cita los tres criterios que debe tener un libro para considerarlo canónico que se haya escrito entre la época de Moisés y de Esdras que sea sagrado o sea que tenga un carácter sagrado que habla de Dios de lo sagrado y que sea uno de estos 22 para que no haya pierde si no es de estos 22 no hecho lo cual se me hace una payasada para que poner los criterios si van a ser esos claro son así como que o sea primero si da sus requisitos que sean estos 22 si no no pero no me extraña que venga de un traidor esta forma de pensar es típica de alguien que puede pasarse al enemigo con todo su ejército y luego gracias a eso vivir muy bien en Roma el resto de su vida y que sus libros vayan a las bibliotecas de los emperadores etcétera verdad y a las bibliotecas de Roma en general Joseph Ben Matillahu Tito Flavio Josefo Flavio Josefo para los cuates pero para mí es el famoso traidor de Galilea ¿te acuerdas? Sí entonces tú si lo consideras todavía traidor o sea no ves bueno yo he visto también este algunos documentales sobre todo de él y yo digo es que pues es entendible o sea hizo lo posible por sobrevivir y que y que no y que no mataran a tanta gente o sea sí muchos lo vieron como traidor pero en cierta forma fue como que quiso salvar algunos de que no no peleen contra Roma es una locura nos van a masacrar pero pues bueno es que mira todo depende de cuál sea el criterio de valor que estás usando para juzgar sus acciones es decir de la axiología que estás aplicando ¿por qué? un ejemplo si lo que nos importa es que sobreviva el pueblo pues hizo algo correcto pero eso no elimina el hecho de que traicionó a quien le encargó o mandar el ejército de esa región o sea independientemente de que haya hecho lo que lo que era adecuado lo que era lo mejor etcétera él traicionó a quien lo puso como general porque quien lo pone como general tiene una idea muy clara antes de entregarte a los enemigos te suicidas muchos hicieron eso ¿no? en otros puntos es que no puedes como hebreo permitir que eso te pase o sea si eso te va a pasar ¿qué te va a ocurrir? entre muchas otras cosas vas a tener que hacer idolatría te van a obligar si te vuelves esclavo a servir a los otros dios y eso para un judío es aberrante entonces y ahora por ejemplo entonces otra vez dependiendo como lo veas ¿no? dice Gladys él fue con Tito a destruir el templo ¿puedes concebir eso? o sea ¿puedes concebir eso? bueno ahí sí ahí hay una discrepancia ¿no? porque dicen que realmente Tito nunca dio la orden de destruir el templo sino que entre entre el ¿cómo decirlo? fogueo de la lucha de eso pues se dio todo el desastre pero no a lo que me refiero es que está asesinando a sus propios hermanos congéneres del mismo pueblo de la misma raza del mismo ejército claro así es y no le llamo traidor entonces ¿cómo le llamo? ¿héroe? ¿héroe o villano? como dicen sí entonces para mí para mí cuando él aceptó porque esta es la cuestión ya muy histórica cuando él y eso nos trae a Obrador fíjate cuando él aceptó ser un militar general él sabe que entre los valores que está aceptando es que va a morir en batalla y si no lo logra se suicida o sea eso está ya implícito en lo que aceptó y traicionó eso lo mismo que Obrador ¿no? estaba implícito que él iba a ser democrático a hacer justicia a no romper la ley y traicionó eso entonces para mí son traidores no les cabe otra el fin no justifica llamarlos de otra manera por muy buenas intenciones que tengan o que hayan tenido me parece que se traicionaron a ellos mismos y su palabra claro en contrapión ¿qué dice en contrapión? ¿quieres leerlo? sí dice entre nosotros no hay millares de libros discordantes y contradictorios entre sí sino que existen solo 22 que poseen el registro de todo tiempo y que se tienen por divinos con justicia de estos 5 son de Moisés y contienen las leyes y la tradición de la creación hasta la muerte de Moisés comprenden un periodo de casi 3000 años los profetas posteriores a Moisés escribieron en 13 libros cuando acaeció en sus épocas abarcando desde la muerte de Moisés hasta Artajerje rey de los persas sucesor de Jerje los cuatro restantes contienen himnos a Dios y consejos de vida para los hombres entonces es muy claro en su contrapión todos los detalles de esto resulta que entre los reyes del mar muerto aparecieron más libros de estos que menciona Flavio Josefo ya habíamos visto cuando vimos eso que por ejemplo entre los manuscritos que tenemos recuperados del mar muerto tenemos de todos los libros de la Biblia aquí está el número de manuscritos que se han ido recuperando excepto de Esther antes pensábamos que no teníamos de Neemías nada pero se descubrió en el 2012 Torli Felbig porque es profesor de Biblia y de estudios judíos de allá en Oslo en la NLA en la escuela en el colegio NLA este en el 2012 él descubrió manuscrititos fragmentitos de 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 Neemías que se publican en el 2016 en esta obra por lo tanto ya tenemos aquí aunque diga cero si hay fragmentos pero de Esther no hay ninguno es el único libro que no está representado en todas las cuevas del mar muerto y por lo tanto se ha discutido mucho si era parte del canon ¿verdad? entre los hebreos en ese momento histórico probablemente sí pues de acuerdo al canon de Flavio José no entra en su canon porque no menciona a Dios ni modo o sea sí se puede pensar que es sagrado porque pues Esther está haciendo todo por los judíos pero te entiendo o sea entiendo lo que quieres decir aquel aquel argumento de que no está ni el nombre de Dios etcétera sí bueno entonces parece que tenemos por lo menos dos tipos de cánones en Palestina uno de 24 libros ¿verdad? con estas cosas en el Alejandrino uno que podría tener hasta más de 50 libros pero ya habíamos comentado en alguna sesión anterior que hay una idea falsa popularizada por Herbert Edward Riley en 1892 en su libro el canon del antiguo testamento en donde este hombre Riley publicó como un hecho lo que era una mera hipótesis este otro hombre Enrico Graetz Henry Graetz profesor del seminario teológico judío en Breslavia no sé si sabes dónde queda Breslavia no entonces para todos los que no sepan dónde queda Breslavia estamos aquí en Polonia aquí está Breslavia ok en lo que hoy es Polonia relativamente cerca de Cracovia de Varsovia acá está Eslovaquia entonces acá está Bielorrusia acá está Minsk entonces aquí él fue muy famoso en aquella época como maestro un gran líder de biblista del pueblo judío del periodo y entonces él propuso una hipótesis en el año de 1871 en un artículo él publica que a lo mejor por ahí del año 90 después de Cristo en la aldea de Yafné porque el otro el otro traidor entre comillas tú te acuerdas que cuando cuando están destruyendo Jerusalén se mete uno de los fariseos se hace el muerto y lo sacan sus discípulos ¿te acuerdas? y lo llevan a enterrar afuera y ya se sale del ataúd y va y le dice le dice a bueno no sé si sería un ataúd pero el punto es que los hagan como muertos no sé si envuelto o qué y entonces va y le dice a los romanos que por favor no los perdonen y entonces les conceden la aldea de Yafné para que todos los que quieran seguir a este fariseo se vayan para allá no sé si han hablado en tu canal no no es un tema que quiero tratar no todo esto de la destrucción del templo de Jerusalén pero no no lo he tocado bueno entonces no te spoileo demasiado nada más diríamos que el punto importante es que se van entonces a Yafné y desde entonces lo del concilio de Yafné y todo eso sí le hemos dedicado contigo y también tengo un video con el doctor Rodrigo Lajamcoen sobre el origen del rabinismo y habla un poco sobre eso yo pensé que sobre lo de la destrucción del templo perdón sí sí sobre la destrucción del templo digo que no te spoileo ahí lo dejo que lo desarrollen algún día pero entonces ahí también el fariseísmo sobrevive por otro traidor que van a decir no fue un gran líder pues no se hizo el muerto su obligación era morir en la defensa de Jerusalén o suicidarse y lo que hizo fue ir a suplicar a los romanos que los perdonaran ni les dejaran vivir y entonces lo que ocurre ahí el buen Johan lo que ocurre ahí es que en Yavné se establece parece que desde antes era una ciudad con cierta cultura rabínica de maestros hebreos pero a partir de ahí se vuelve muy importante y por eso lo que propone Graetz es que por ahí del 90 cuando ya se tienen que medio recuperar de la pérdida del templo y de toda esa guerra pues ahí podría ser que hubieran se hubieran reunido y ahí habrían formado la lista del calo pero era una hipótesis una hipótesis que cuando le estudia por ejemplo Newman y otros que lo han estudiado se descubre él lo publica en el Journal en el 76 que ese concilio jamás existió él revisó todas las fuentes que tenemos en ese momento que en ese son las mismas y no existe ninguna mención ni a un concilio sobre eso ni a la formación del canon ni nada por el estilo entonces hoy en los libros sigue apareciendo que hubo un concilio y que se formó ahí porque Riley dijo una mentira no sé si adrede o por ignorancia pero dijo que Graetz había demostrado que ahí había habido un concilio y Graetz solo postuló una hipótesis había otras hipótesis de cómo se formó el canon del antiguo testamento Elías Levita pensaba que los hombres de la gran sinagoga estos de Esdras y entre el 400 y el 300 ellos lo habían ido formando ¿verdad? otros tienen otras hipótesis ¿no? que rectores inspirados posteriores lo fueron armando que se fue formado entre el 621 y el 350 después de Cristo que Dios lo fue preservando en fin los autores dicen distintas cosas pero la verdad es que no sabemos cómo se estableció lo más probable es que se fue como decíamos al principio se fue formando pues porque los caminos mejores son los más transitados ¿no? ya habíamos visto en otra en otra sesión que a estos libros que hoy consideramos inspirados se les llama los libros que ensucian las manos el Talmo de Babilonia en Shabbat 14a hace la división y los libros que no ensucian las manos serían los libros que no son sagrados por ejemplo la Ileada y la Odisea que ellos mencionan los libros de Homero y la lista oficial del canon actual tal y como está con 24 años en el canon hebraico si está en el Talmud de Babilonia en Neziquín en Bababatra 14b pero en esta lista pues eso se escribió en el siglo V probablemente o IV después de Cristo así que no nos dice mucho en el sentido de cuándo se formó originalmente ya habíamos leído esto de por qué se ensuciaban las manos pero como estamos viendo el tema del canon pues hay que volverlo a leer ¿te acuerdas que lo leímos? sí lo relevemos para que los que no han visto los otros vídeos lo conozcan ok dice ¿por qué ensucian las manos? originalmente la comida de Terumá era guardada cerca del rollo de la ley siguiendo la lógica de esto es santo y esto otro también es santo pero al darse cuenta los rabinos de que los rollos empezaron a dañarse posiblemente por ratones decretaron su sedad en ellos y yo recomiendo siempre leer el Talmud porque son bien interesantes las discusiones entre los saduceos y los fariseos de por qué se usa ese término los saduceos consideran una ofensa que digas que los libros sagrados ensucian las manos pero los fariseos dan muchos argumentos rebuscados de por qué es mejor llamarlos así ¿no? por ejemplo uno de los argumentos que me acuerdo es que dice mira imagínate que alguien entierra a tu abuelo y luego salen los huesos por ahí y alguien agarra un hueso y hace una cuchara con ese hueso ¿no? como algo muy aberrante entonces si decretamos suciedad sobre esos huesos pues nadie jamás se va a atrever a agarrarlos y nunca va a pasar eso la misma idea es en este sentido nunca los van a a ensuciar si decimos que ya están sucios ¿no? una cosa así pero bueno solo seis libros o nunca los van a usar mal ya habíamos mencionado que en la historia de en la narración rabídica solo seis libros fueron discutidos en cuanto a canonicidad en la antigüedad en la eclesiastes porque en la eclesiastes 1.13 dice que no hay ningún provecho debajo del sol de todo el trabajo que hace el ser humano y decían eso es falso porque hay un provecho en estudiar la Torah la Biblia y por lo tanto no está inspirado ese libro el Shirha Shirim por su temática que seguramente como es una temática sexual erótica pues eso le preocupaba a mucha gente y va a decir Rabi Akiva por ejemplo todos los libros son sagrados y el más sagrado de los sagrados es el Shirha el cantar de los cantares los proverbios por el proverbio 26.4.5 y Etzequiel quizá por la media del templo el capítulo 40 no está claro por qué pero puede ser por eso Ruth porque se menciona que es Moabita y en Deuteronomio 23.3 lo habíamos visto alguna vez que ah no lo puse pero te acuerdas que está prohibido que un Moabita entre a la congregación de Israel te acuerdas que lo leímos quieres leerlo o seguimos está en la Torah pero no recuerdo en qué parte Deuteronomio 23.3 estaba aquí leyendo el libro porque quiero comentarte algo de esto ah pues coméntame coméntame escucho estoy buscándolo Deuteronomio ¿qué perdón? 23.3 Deuteronomio 23 23 no entrará no entrará a Monita ni Moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre ni hasta la décima o sea para nunca pero lo interesante es que está apunteado como masculino y entonces el argumento final fue sí dice Moabita hombre pero ella era una Moabita mujer esa sí se vale ¿no? y por eso parece que se queda el de Esther precisamente como tú decías porque por ejemplo establece una fiesta que no es mosaica que es Purín y entonces el Midrash Rabah al cantar los cantares menciona este problema entonces sabemos que estas fueron estos fueron libros discutidos en el mismo Talmud sobre si debían o no considerarse inspirados que ensuciaban las manos ¿no? y habíamos visto también que en Shabbat 13b se nos cuenta que Ananías el hijo de Ezequías había visto el problema en el libro de Ezequiel que había consumido 300 barriles de aceite o sea en lamparitas de aceite durante las noches hasta que logró reconciliar toda la escritura anterior con lo que decía Ezequiel y entonces dijo no lo contradice al resto de la escritura por lo tanto debe ser considerado canónico ¿no? y por eso dicen que hay que recordar a Ananías hijo de Ezequiel para bendecirlo porque se esforzó y cuando vio un problema lo resolvió y en general fíjate que hasta la fecha ese sigue siendo un criterio típico de la gente lo va a usar inclusive Lutero en un momento cuando tiene que ver el canon del nuevo testamento y dicen todo lo que contradiga la escritura o Lutero va a decir lo que no lleve directamente a Cristo eso no es canónico o no me interesa o hay que verlo como algo secundario ¿no? y por eso por ejemplo va a tomar la carta de Santiago y la va a poner hasta el final de su traducción porque considera que como no lleva directamente a Cristo ¿para qué la quiero? ¿no? es decir lo que te guía para decidir es una cuestión teológica si se contradice o no con la escritura con otros libros y eso se ha usado mucho hasta la fecha mucha gente lo usa ya vimos que en el siglo segundo el obispo de Sardis Melitón en sus extractos en el primer libro nos decía que en su época es decir estoy hablando del siglo segundo no se conocía cuál era el canon del antiguo testamento allá en Sardis y que él tuvo que ir a buscarlo hasta la región de Jerusalén de Palestina ¿te acuerdas que ya lo leímos ¿no? sí estaba encontró lo que quería decir este bueno no quiero decir el autor así porque no me gusta eso de estar quemando gente ni nada pero este es un libro que ¿sabes por qué yo sí lo hago? no quiero que tú lo hagas pero por qué lo hagas a nosotros para ahorrarle a las personas lecturas inútiles venga sigue claro bueno este es uno de los libros que en la denominación que yo estaba les piden como libro de texto a los que entran al instituto bíblico ¿sí? habla sobre la biblia en general y aquí estaba viendo lo del canon porque me yo lo había leído ya hace unos años no recordaba pero como dijiste que lo del concilio de Yafnia seguía apareciendo en los libros obviamente este libro no es así nuevo ni última edición pero sí tiene razón o sea por ejemplo que sigue diciendo que el el concilio de Yafnia Yafnia se realizó donde unos erosvitos judíos para discutir se vean reconocer como canónico los libros pero así lo habla como algo cierto como dice ¿de qué año es? ¿ochentas? ¿noventas? ¿de cuándo lo editamos? ay no deja ver acá en principio estudio bíblico estudio bíblico no no pues no tienen ni siquiera ¿de cuándo es? está está chafa impreso en Estados Unidos pero pues sí o sea ya es antiguo o sea me parece que siempre piden este o sea por generaciones no sé si no renueven sus libros de texto son seguros hermana porque no tienen nada en contra de la fe mira no sólo es el libro un biblista muy reconocido en México hasta la fecha que es Baez Camargo en su librito sobre el canon dice lo mismo y lo siguen editando y se sigue vendiendo ¿no? entonces pues ¿qué te puedo decir? no no era un mal biblista Baez Camargo de hecho colaboró inclusive es uno de los de los únicos dos mexicanos que ha hecho cosas de cumbran de hacer traducciones y cosas y estudiar un poco los manuscritos mismos pero pues es que si no tienes cuidado en lo que aceptas como realidad otra vez pues te metes en muchas broncas y entonces ellos por desgracia a veces es muy difícil que estés checando todo pero pero yo siempre uso como estándar fíjate a lo mejor les va a parecer raro pero yo uso como estándar para checar las cosas la ideología de la gente de la NASA porque cuando la conocí me encantó cuando estaba en el Instituto de Física yo estaba jovencito mi tutor hizo trabajos en la NASA para cuando mandamos el primer astronauta mexicano ¿se acuerdan? Nery Rodolfo Nery Vela ellos mandaron experimentos en ese vuelo del transbordado espacial y entonces algo que me llama mucho la atención de la gente de la NASA es que tú tienes que prever todo lo posible que le puede pasar a una persona y a esa nave para tener soluciones para todo lo que podría ocurrir y para eso tienes que ver leer un montón ver todas las posibilidades probar y entonces yo dije claro eso es lo que tenemos que hacer cada vez que por ejemplo en la academia uno va a decir que algo es de una forma o de otra tienes que revisar la fuente original siempre si no haces eso vas a caer en errores o sea eso eso no se puede evitar no puedes confiar en nadie así te lo voy a poner si no lo ves tú si no te consta claro y fíjate que se dejaron aquí el comentario Max cuando estabas hablando del concilio dice yo leí eso por primera vez en el libro del doctor Paez Camargo llamado Breve Historia del Texto Bíblico pues sí y se sigue editando y se sigue vendiendo pues está equivocado un día un alumno me acuerdo en el Museo de las Armas Escrituras estaba ayudando a clase de esto y le digo y es falso y volteé y me dice pero maestro está en un libro mira no puede ser falso yo había leído sobre el queso de Yamia estaba muy muy dudoso pero el día que con el doctor Rodrigo y le hago la pregunta y luego me dice ah no sé que el concilio de Yamia que obviamente no existió o algo así me comentó y yo así de pero cómo me acaba de decir eso si la tradición dice pero no o sea aunque yo ya había leído que estaba dudoso yo como que también me había casado con esa idea y hasta que lo volvió a platicar con el doctor ya no queda pero sí 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 hasta que no nos consta o sea y eso lo que lo que hace por eso yo admiro este tipo de investigadores lo que hace Newman es leerse todo todas las fuentes que existían en su momento a los que conocía y dijo en ningún lado están están en el Talmud están los Midrashim ok a ver quién se lo hace bueno cuando encuentras un autor de este nivel pues constantemente recurres a él porque sabes que tiene ese rigor para hacer su investigación mira dice Max por ese libro yo mismo lo enseñé varias veces en público y cuando se lo oí corregir al profesor Raúl me caí de espalda mira mi amarísimo Max no sabes cuántas tonterías enseñamos siempre porque siempre que estamos enseñando pues enseñamos lo que sabemos y sabes cuál creo yo que es lo más bonito y la mejor oportunidad que tiene uno al siguiente día llegar y decir una vez dije esto pero de una vez les aviso a ustedes que todo estaba equivocado si la gente hiciera eso en las iglesias cuánto se avanzaría porque entenderían que no se trata de algo que ya es inmutable y que es claro sino que seguimos aprendiendo seguimos avanzando y seguimos poniendo en duda es decir analizando escudriñando todo ¿no? eso es lo que debe la gente aprender a hacer así es y como dices tú el reconocer de ay estaba equivocado y ahora pienso así ahora sé esto y eso esto es importante como dices al principio en lo esto de las mentalidades como que se casan con ciertas ideas y de ahí no se quieren mover porque es un lugar seguro y la gente piensa la gente tiende a pensar que el error es algo malo pero en lo que hemos aprendido en la modernidad con la ciencia en general es que el error es el gran maestro cada vez que te equivocas aprendes más y aprendes mejor entonces no es que estés buscando el error es que por definición siempre vas a estar equivocado y solo poco a poco te vas acercando a algo un poco menos erróneo esa es la idea como hoy se maneja la ciencia es lo que hoy pensamos en la epistemología pero si lo pensaran así en la teología y en las ciencias bíblicas se se transformaría la mente de las iglesias y entenderían que tienen que seguir avanzando tienen que seguir pensando preguntando y y la gente que creemos que Dios te puede hablar pues además podrían ir directamente a ellos y decirle oye Dios tú que piensas de eso yo soy portidario de ese camino así es continuemos luego en el canon en el siglo segundo muchas personas que tengo aquí algunos y adrede los mezclé están lo que serían creyentes ortodoxos y heréticos mezcladitos Basilides Montano Carpócrates Melitona Aristides Dionisio Justino Tolomeo Valentino Teófilo Tassiano Atenágoras Marción Marcos Heracleón y Ireneo otro Marcos no es el evangelista todos ellos tienen o tenemos textos de ellos hablando de qué libros o al menos de algunos libros que ellos consideran inspirados es decir cada uno de ellos ya dio un tipo de canon o se puede descubrir en su obra algunos libros que ellos consideraban evidentemente inspirados o revelados eso se perdón eso se puede hacer con mucho cuidado y cuando vas revisando que hay mucha gente que lo ha hecho esto es un ejemplo entre muchísimos ves por ejemplo Ignacio de Antioquía Policarpo de Esmirna a Marción a Valentino a Justino así y luego ves algunos códices en fin traducciones y vas viendo qué libros consideran aceptado como verdadero posiblemente verdadero aceptable pero hay que cambiarlo dudoso espure o falso herético así cada uno de estos símbolos significa eso y los vas revisando ¿verdad? a cada uno de estos autores y vas viendo que por ejemplo para el evangelio de la verdad para este hombre que es Valentín Valentino podría ser verdad o el evangelio a los egipcios y el evangelio a los hebreos para Clemente de Alejandría era inspirado y cosas por el estilo que los hechos de Andrés por ejemplo pues evidentemente es herético en el caso de Eusebio pero la carta de Bernabé en el Códice Cienítico está incluida o la primera de Clemente para Didimo el Ciego era inspirada así así vas viendo que a lo largo de la historia por ejemplo en el siglo II y III pues estos autores tenían esas opiniones y para ellos y para sus alumnos y para sus iglesias esos fueron inspirados hasta lo que sabemos hoy o sea como nos llegaron sus escritos comentarios hasta aquí o sí y sabemos además que surgieron cánones regionales o sea que el canon de Cartago el de Roma el de León el de Antioquio de Alejandría más o menos en la misma época del siglo II siglo III no son iguales por esto mismo que acabo de mostrar ¿no? entonces cuando uno entiende esto uno entiende que Clemente que el Códice Cinético tiene la Carta de Bernabéu el Pastor de Hermas que el Alejandría no tiene las dos de Clemente como suponemos consideradas inspiradas porque están ahí o Clemente Alejandría cree que la tradición de Matías el Pastor de Hermas la Apocalipsis de Pedro y estos evangelios son inspirados o que Orígenes cree que el Portoevangelio de Santiago que el Evangelio de Pedro que el Evangelio de los Hebreos que estos son inspirados pues ya entendemos que hasta grandes eruditos los más grandes eruditos de esos momentos en el cristianismo tienen por inspirados libros que hoy consideramos en términos generales apócrifos heréticos etcétera ¿de acuerdo? de acuerdo Raulito tienen aquí una pregunta dice bueno está ambos hacen la misma pregunta pero voy a leerte la de ambos pero tiene que ver con dice Mar es cierto que el canon de Marción obligó a la iglesia oficial a definir un canon oficial y dice Gladys Marción primero que tenía algo parecido al Nuevo Testamento yo no estoy tan de acuerdo en hacer esa afirmación a la ligera sin lugar a dudas Marción propone un canon y evidentemente eso obliga a que hagas una declaración a que de alguna forma digas no está equivocado porque lo correcto es esto otro pero que antes no hubiera tal vez es así es posible que así fuera pero no puedo decir que así fue porque no tengo yo no conozco ninguna evidencia de que así fue sino que eso parece haber provocado una respuesta de esa magnitud y quizá antes nunca antes se había mencionado pero fíjense por ejemplo que puedo decir contra eso que tengo claramente listas de libros alrededor del año ya digamos 320 350 ya tengo listas muy claras catálogos de libros que deben ser considerados sagrados por ejemplo un catálogo que está insertado en el códice clarmontano o el canon de sirve de jerusalem o uno que llevamos el de jelten o tenemos el canon aprobado en un sínodo en la odisea o el famoso canon los famosos canons apostólicos el de Gregorio en Hacianceno o el de Anfilóquio de Iconio o el tercer sínodo de Cartago o el decreto gelasiano es decir tenemos listas en esta época claro el siglo IV pero tal vez las teníamos antes y ya no nos llegaron no lo sé no puedo afirmarlo sin lugar a dudas lo que sí sé es que tenemos estas del siglo IV y tal vez existieron antes otras pero sin duda ocurrió lo que sabemos por la historia cristiana de que Marción postuló eso y hubo una respuesta diciendo esos no no sé si esto basta o quieran decir algo más bueno ahorita nos comentan si respondió sus preguntas chicos yo tengo una Raúl estas listas que tú nos mencionas también tienen sus discrepancias con el antiguo bueno lo que conocemos como antiguo testamento o eso ya lo tenían definido porque los judíos decidieron su canon y ellos lo aceptaban como tal bueno yo sé que Marción no pero las listas que nos tienen también discrepan con los libros del antiguo testamento o solamente el conflicto con los mismos no si también o sea no me acuerdo ahorita de todas habría que revisarles pero ponemos un par si o sea si hay discrepancias si no hay más preguntas sigo o me espero un poquito a ver si quieren preguntar o si quedó claro o digo más bueno si sale me avisa finalmente sabemos con certeza que el primer editor oficial del canon fue UCB Cesar ya se acuerdan que vimos en otro video que Constantino le manda pedir que haga 50 copias de las escrituras y que pues como él fue el encargado él tuvo que decidir qué libros puso y no tenemos ninguna lista que nos explique qué libros puso eso no está eso no lo tenemos ok él no la dejó ahora lo que queda claro de la misma del mismo nuevo testamento que hoy manejamos y por ejemplo de la primera carta de Clemente como un ejemplo es que la iglesia consideraba ya en esos momentos en Romanos en Corintios en Galatas cuando se escriben esas cartas que existe inspiración en las escrituras que se están escribiendo en ese momento y son conscientes que hay que difundirlas y que contienen mandatos divinos en todos estos textos que tengo aquí eso ya es evidente no sé si quieres leer por ejemplo Romanos 8.14 o sea estas que están aquí podemos leerlas rápido y vamos a darnos cuenta de que esta es la idea que ya está en el mismo nuevo testamento sobre estos textos dice Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios estos son hijos de Dios entonces está implicando que todos aquellos que están guiados por el espíritu o sea implica que eso existe por lo tanto implicaría a los autores Pablo o Juan lo que fuera pues también ellos sigamos dice dice 1 Corintios 14.16 dice porque si bendices solo con el espíritu el que ocupa el lugar de este influyente como dirá amén a tu acción de gracias pues no sabe lo que has dicho y eso eso quiere decir que se puede bendecir y se puede hablar con el espíritu y eso tiene que ver con aparentemente hablar en lenguas pero vaya uno a saber mira si quieres podemos saltarnos un poquito porque no se tenga la primera carta de Clemente creo que tu Biblia no la trae ¿verdad? o si no pero si tú leyeras primero Clemente 47 de 1 al 3 ahí Clemente le escribe a los Corintios y Clemente dice Pablo nuestro hermano amado Pablo inspirado por el Espíritu Santo les escribió a ustedes sobre esto y aquello hablando de las cartas a los Corintios entonces ahí Clemente que está muy cerca en el tiempo de todos estos textos acuérdate que es el segundo o el tercer papa obispo de Roma pues este según la 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 generalidad de papas católica pues él está reconociendo en esta primera carta que Pablo escribió inspirado por Dios ¿no? ahora se trataba de difundir mucho las escrituras se piden las mismas cartas que esas cartas se lean en otras iglesias y vayan a otros lados pero además se considera que hay mandatos divinos específicos en esos textos 1 Timoteo 3 14 15 por ejemplo o Efesios 3 ¿qué dicen? Efesios 3 ¿qué me dijiste eso? Efesios 3 del 3 al 5 dice que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apostoles y profetas por el espíritu entonces ahí está clarito ¿no? si tú no me quieres creer en lo que está escrito es tu bronca pero esto jamás se había revelado antes y ahora lo sabemos ¿no? es como si Pablo dijera que la revelación que él tiene incluso es mayor que la que tuvieron los profetas ¿no? mira no sé si mayor aunque claro que se puede entender así pero lo que está diciendo es que ese misterio en particular jamás se había revelado antes y ahora se revela si tú quieres decir que eso lo hace mejor que los otros o mayor bueno ya eso ya es una interpretación pero lo que sí está diciendo es que es un misterio que nunca antes se había revelado el famoso misterio oculto desde los siglos y edades en otra carta va a decir eso y ahora se le está revelando a los apóstoles y a los profetas que estamos vivos ahorita ok Raúl y primera de Timoteo tres catorce y quince por ejemplo a ver primera de Timoteo primera de Timoteo ¿qué paro? tres catorce y quince esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios que es la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad palabra de Dios ¿sí? segunda de Corintios trece diez ¿qué dice? segunda de Corintios segunda de Corintios trece diez dice tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado no, esa no está mal esa no es la que yo quería a lo mejor es primera de Corintios pero bueno no perdamos tiempo perdón primera de Corintios trece diez ¿me dijiste? o segunda te dije segunda pero no tiene sentido eh y no sé si sería la primera ahí es la primera perdón trece diez el segundo dice por esto escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción ¿me da eso? sí, ahí está fíjate cómo se está escribiendo que lo que están recibiendo son mandatos divinos revelaciones divinas así si tú recibes una de esas cartas algo que están escribiendo estos hombres inspirados por Dios ¿no la vas a guardar y no la vas a considerar como canónica? tú dime ¿qué harías tú? no sé ¿qué haría yo? tú dime ponte 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 imaginariamente en esa época en una iglesia en esa época que recibe una carta que dice eso ¿qué harías tú con esa carta? pues sí la tesorería la conservaría sí, ¿no? queda claro no es que pienses que ya va a ser otra Biblia simplemente hay que guardar porque es algo que Dios mandó decir ¿no? hasta ahí y claro te oímos siempre te interrumpo perdón ahí también tendríamos que hablar un poquito de lo que se considera inspiración divina ¿no? porque muchas veces se piensa que es como un dictado de que Dios le dictó a la persona siento en trance y comienza a escribir lo que Dios le dicta así tal cual lo tenemos este es el problema ¿no? que así como lo tenemos ahorita pensamos que así fue entonces ahí también y es parte del canon no hablar de qué concepto se tiene de inspiración si no lo había pensado meter aquí así pero lo podemos decir de una vez bueno ¿cómo podemos saber cómo inspira a Dios cómo revela a Dios un libro? vamos a partir de lo siguiente supongamos que de verdad Dios inspira o revela a un hombre o mujer un texto para que quede por escrito ¿cómo podríamos saber cómo fue ese proceso? ¿qué habría que hacer? no sé bueno pues me parece que no hay muchas opciones uno ir y preguntarle a esa persona cómo le reveló Dios qué pasó qué sintió qué le dijo cómo lo hizo o dos si esa persona lo deja por escrito como Descartes dejó por escrito aquello que se supone que le reveló Cristo el método entonces si alguna de esas dos cosas ocurren ah bueno pues ya sabemos cómo fue pero si no ocurre si no la tengo la persona para preguntarle y no dejó escrito cómo le reveló cómo podría yo saberlo pues la otra opción de un creyente es ir directamente a Dios y preguntarle oye Dios cómo le haces o cómo le hiciste lo sigues haciendo igual te fijas que son las únicas formas lógicas de saberlo pues de cierta forma sí porque o sea de alguna forma la otra se va a creerle a la persona sí o sea tienes que partir de que le vas a creer a esa persona o que le vas a creer ese texto que le fue escrito o que le vas a creer a lo que escuches de lo que tú crees que es Dios que te está hablando o sea no podemos ir más lejos en la vida real en la realidad que nos rodea más que eso para tener un cierto tipo de certeza ¿estás de acuerdo o hay otras opciones? pues la otra opción tal vez sería cuando se trata de profetas como dice la Torá ¿no? si viene y les dice que yo le hable diciendo tal y tal cosa y no se cumple pues es un falso profeta pero fíjate que no quiero saber si se cumple algo o no sino saber cuál fue el proceso mediante o sea cómo le reveló cómo lo inspiró qué sintió cómo escribió eso es lo que andamos buscando no pues y pero en ese sentido de lo que tenemos en la Biblia muy pocos escriben el proceso ¿no? exactamente exactamente Jeremías por ejemplo que le está dictando a Barugui sí pero es muy poquito lo que tenemos en la Biblia y de lo poquito que tenemos podemos sacar alguna conclusión por lo menos para ese caso no hacer la generalización fácil decir que en todos los casos fue igual es arriesgado pero como no tenemos mucho más pues generalmente se hace una generación y dicen siempre es así ¿no? pero eso es eso es un riesgo porque quién sabe si siempre si fuera así pero en lo que tenemos sabemos que en ese instante iba hablando Jeremías y Barugui iba escribiendo ¿te acuerdas? sí así 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 era el proceso y Pablo lo repite tiene una mano en ese tiene una escriba que puede ser Tercio que puede ser Timoteo que puede ser Tito y entonces ellos escriben mientras Pablo les dicta también sabemos eso y sabemos que era la costumbre de la época hacer eso tener escribas profesionales a los cuales tú les dictabas y a mí me parece muy sensato que un escriba profesional porque era su trabajo dijera no mejor aquí ponemos esta otra palabra no le parece mejor porque eso era a lo que ellos se dedicaban como un escritorio público del día de hoy ¿no? que te dice le voy a escribir una carta y la pone pero le hace sus cambios para ayudar al cliente ¿pasó así o no pasó así? ¿tú qué crees? está ahí bueno es que eso dice pero pues sí no sé y no sabemos y cualquiera que te diga que sabe te engaña a menos que haya escrito fíjate lo importante a menos que Dios te diga a ti misma mira yo así le hice y tú le quieres creer esa esa voz esa imagen a lo que como sea que tú te comunicas con Dios a menos que eso pasara no hay forma alguna de que puedas estar segura de cómo ocurrió lo más que vas a tener son hipótesis suposiciones por eso a toda esta hora le llamamos las teorías de inspiración y de revelación ok ok y claro que nos gustaría estar seguros y yo y claro que uno tiene como que una idea más probable que otras por ejemplo a mí me queda claro de todo lo que he leído de toda la experiencia que tengo en estos temas me queda claro que es un trabajo en equipo que Dios dice algo y el hombre pero el hombre también puede opinar y van como que haciéndolo en conjunto a mí hasta el día de hoy esa es la idea que me queda que Dios le dice mira escribe esto y esto y el hombre con sus palabras con sus limitaciones también le va modificando oye es que te parece mejor está bueno sí está creo que algo así ocurrió ok y aparte aparte en las copias o al copiar estas palabras como ya hemos platicado también en otros vídeos hay correcciones hay agregados o sea no hay que olvidarnos de eso como te digo siempre pensamos que Dios le dictó a la persona y así como lo tenemos así fue tampoco tampoco podemos llegar a esa conclusión sí no y mira te voy a dar un solo ejemplo de lo que sí tenemos por escrito que es la tradición de cómo escribe Marcos su evangelio y sabemos yo no tengo bronca con creer eso que cuando muere Pedro Marcos lo obligan la comunidad de Roma los creyentes de cristianos de Roma a que escriba lo que antes les contaban como ya Pedro murió y él ya se va a ir a Alejandría quieren que les deje por escrito los relatos entonces él se sienta obligado por la iglesia y lo escribe y no es consciente que es algo que es tan importante hasta que cuando acaba dice la historiografía que nos ha quedado dicen que Dios le dijo a Marcos esto es muy importante haz copias y distribuyelo pero no es que al principio cuando siguiera se le hubiera ocurrido que Dios le iba a inspirar te fijas sino que fue al final que Dios le dice es importante distribuyelo y por lo tanto parece que eso lo obligó a hacer dos ediciones posteriores una ya en Alejandría y luego una que entrega antes de morir pero todo esto está así como será o no será pero tenemos datos de todo esto escrito ok muy bien seguimos adelante porque entonces en las teorías de inspiración queda hasta ahí a mí nadie me va a venir a contar cómo se hizo si Dios no me lo dice o no me pasa a mí pues pues no tengo más hipótesis punto y esas hipótesis me permiten afirmar que eso es revelado por Dios pues sí porque yo no tengo problema cuando Pablo escribe acá en Corintios o donde sea que Dios le dijo y que Dios pues uno conociendo a Pablo si estás viendo en esa época pues has dicho pues sí yo sé que hace milagros yo sé que hace pero yo sé que me predijo cosas entonces yo le creo pero cuando estás muy lejos en el tiempo de eso a menos que te rompes con alguien que haga cosas similares pues está en chino que sepas cómo ocurrió muchos cánones surgieron pues a lo largo de la historia con libros distintos yo te había comentado en otra sesión que el copto todavía tiene hasta el día de hoy las dos cartas de Clemente la primera sin duda es de él de la segunda mucha gente duda que sea de él yo también creo que no es de Clemente de Roma pero bueno así se queda así está en el canon copto hasta el día de hoy en el canon de Etiópico en el Nuevo Testamento está el libro de la Alianza el libro de los Sínodos el Octatelco y la Lerazcalía en esencia la mayor parte de estos textos son enseñanzas que se supone que le dio Pedro a Marcos y que Marcos transmite a la iglesia de Etiopía y así por el estilo otros cánones que existieron o en otras épocas y lo importante quizá que me gustaría aquí remarcar es que de todos estos cánones los libros que luego fueron saliendo y quedando fuera son lo que hoy llamaríamos en términos generales apócrifos hay muchos términos que se le han dado a estos libros los pseudoepigráficos los ambilegómena los no recipendis los requipendis los sudevangelios los libros prohibidos extracanon en rekeptum los apócrifos los no canónicos los extraños los heterodoxografa los paralipómena los libros escondidos los parabíblicos todos son términos de distintos autores para un libro apócrifo y un libro apócrifo en términos generales la gente piensa o tiende a pensar como en el libro de No creo que querías que comentáramos algo del libro de No ¿no? Sí le preguntaba bueno le comento lo que están aquí en el video le preguntaba Raúl antes de entrar en línea que me parecía muy curioso que un libro como el libro de No que he citado en el Nuevo Testamento no es tener canon porque o sea quiere decir que para el tiempo de Jesús para el tiempo de los apóstoles este libro era considerado canónico era considerado palabra de Dios revelación de Dios o sea lo así y después se desechó y me parecía curioso eso ¿no? que se me hace como arbitrario o curioso que unos textos que de funcionaron o sea o podríamos decir que el mismo Jesús tal vez consideró canónicos ya no están ahora aquí viene la gran pregunta ¿dónde se cita el libro de No ¿dónde se cita? me parece que es en la carta de Judas y creo que en el libro de Pedro no en una de la carta de Pedro no sé si en la primera o en la segunda ahorita no recuerdo ¿nos podrías leer alguna de esas dos citas o no? a ver mejor si las tengo bueno sí o para explicarlo con cierto detalle ok ok dice aquí en en la carta de Judas dice de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán diciendo aquí viene el Señor con sus santas decenas de millares de millares de millares bueno una pregunta aquí me queda Normita ¿qué parte del libro de Enoch es esa? no sé entonces ¿cómo sabes que lo cita? porque bueno no lo cita pero menciona a Enoch y habla de que él tenía una profecía o una profecía que era conocida ¿y cómo sabes si se refiere al libro de Enoch que hoy tenemos o a otra cosa? no digo que sea el que hoy tenemos pero que sí hubo uno que era como el oficial en este momento ¿y cómo sabes que no era una profecía que era oral que así como la Mishnah se había transmitido solo de forma oral? no sé todas estas son broncas a las que se enfrenta uno aquí por eso es tan peligroso lo que hacen muchos autores que arbitrariamente dicen ¿está citando el libro? no, no, no primero este pasaje ¿en dónde se encuentra dentro de la literatura apócrata? y si es cierto si vamos al primer libro de Enoch ahí vamos a encontrar un pasaje muy similar o no tan similar dependiendo si lo lees en copto en griego o qué cosa ¿no? pero vamos a suponer que es igualito aunque no lo fuera vamos a suponer que lo es ¿quiere decir que está citando ese libro o quiere decir que en la época en que se escribe esa carta existe esa idea en términos generales ya sea por escrito o oral y quedó escrita por un lado en esta carta de Judas y por otro lado en otro libro que se hizo ahí o posteriormente que ahora llamamos primera de Enoch todo eso no lo sabemos y sólo podemos especular sobre qué ocurrió ¿te fijas? Sí Entonces era una idea que venía desde muy antiguo o que es muy reciente para ellos y que ni siquiera estaba escrita es una posibilidad está agarrando ese libro mismísimo que hoy tenemos y lo está copiado es otra posibilidad es una cosa eso era otro libro que existía del cual los dos copiaron también como no tenemos claro eso entonces cada autor se va por el camino que quiere y ese es el riesgo que se vayan por el camino que quieran sin que quede claro a los lectores a los oyentes que es mera hipótesis Claro y lo aprendemos y lo propagamos porque también yo me incluyo en el paquete como verdades Sí entonces por eso yo no tengo bronca en que lean todo y digan todo pero mientras quede claro lo que estamos seguros y lo que no estamos seguros por ejemplo aquí en el asunto de los apócrifos en general la gente piensa que el apócrifo tiene relatos verídicos que son históricamente correctos precisos que fueron escritos por los testigos presenciales de los hechos narrados que fueron reconocidos por los creyentes antiguos que fueron inspirados por Dios y que las instituciones religiosas contemporáneas no los quieran reconocer como inspirados porque ponen en duda las verdades fundantes de estas instituciones y eso es un poquito como todo lo de Dan Brown y todo el código da Vinci y todas estas cosas en general se mueven con esta idea global ¿estamos de acuerdo o no? sí ahora ¿estas cosas son ciertas? no en primer lugar en general los libros apócrifos no tienen relatos verídicos casi nunca tienen cosas correctas desde el punto de vista histórico no fueron escritos por los testigos presenciales de los hechos pocas veces son reconocidos por creyentes antiguos aunque los hay como ya hemos visto no sabemos si fueron inspirados por Dios o no y muchos de ellos no tienen nada que ver con las verdades fundantes de las instituciones contemporáneas ok pero bueno es importante ya ajustarlo a cada apócrifo en particular si hablamos del apócrifo de la natividad o sea si hablamos de cosas que hoy usamos mucho como los nombres de los reyes magos Melchor, Gaspar y Balthasar pues esos nombres están en un apócrifo por ejemplo eso es así hay muchos apócrifos del antiguo testamento aquí pongo algunos históricos algunos proféticos algunos sapienciales pero hay muchos más o sea tenemos en el conteo ya deben sobrepasar los 110 o por ahí apócrifos del antiguo testamento 110 libros distintos te acuerdas que cuando veíamos la Septuaginta hablamos de los tantos libros de Esdras distintos el 3, el 4 en los distintos cánones en distintas tradiciones y en el nuevo testamento también tenemos un montón de evangelios muchos que seguramente ustedes nunca habían oído no sé si han escuchado el evangelio de Apeles o el evangelio de Eva o si han leído alguna vez a lo mejor sí no sé el evangelio del papiro 655 de Oxirrincus tenemos la historia de José el Carpintero tenemos muchos hechos el de Pedro y los dos apóstoles el de Bernabé los hechos de Andrés y Matías tenemos cartas apócrifas apocalipsis apócrifas y faltan pero aquí son algunos entonces tenemos un montón de material apócrifo que quizá en algún momento fue considerado inspirado por alguna comunidad eso sin duda si alguien no lo hubiera preservado porque le pareció valioso no lo tendríamos así que muy probablemente el testamento de Ambram fue considerado canónico por alguien alguna vez y por eso nos llegó hasta hoy pero eso quiere decir que es canónico para las grandes igles no eso que sí que es canónico porque pero está desechado equivocadamente desechado no sé o sea qué criterio voy a usar si el canon en un sentido estricto es el resultado del proceso histórico en que las comunidades fueron decidiendo qué libros se iban a quedar y cuáles no con diversos criterios pero pero hasta ahí entonces desde el punto de vista de Bart por ejemplo el canon sigue abierto y a lo mejor yo podría estudiar más y meter alguno de estos desde mi punto de vista el canon ya se cerró porque es una cosa histórica y pues el canon católico siempre será el católico el protestante siempre va a ser ese y estos independientemente que estuvieran inspirados o no pues ya no van a entrar tú qué piensas sí bueno ya si lo vemos como una cuestión institucional como dices histórica institucional pues ya el canon ya se cerró nos guste o no pero yo creo que como estamos en este asunto de hacer una investigación bíblica crítica no tenemos el por qué negarnos la oportunidad de conocer estos textos leerlos y ya con base a eso haces tu propio juicio ¿no? o sea lees alguno y dices no esto está muy fumado no ya dices no otro te puede servir o sea también esto es importante porque es parte de lo mismo o sea lo hemos platicado en otras ocasiones a veces decimos es que la correcta es la reina valera no lean las biblias católicas porque tienen libros o sea eso nos enseñaron a nosotros no leas biblias católicas porque tienen libros apocrifos o sea tienen libros que no están mal pero ¿por qué están mal? pues porque están mal porque son apócrifos pero nunca me decían el por qué por ejemplo los de los macabeos y ya te privas porque bueno por algo Dios dejó nomás estos libros pero pues no o sea podemos leerlos no perdemos nada no estaremos en pecado no no pasa nada y por eso te digo que para mí es tan importante que la gente tenga una comunicación personal con Dios para que pueda ir y decir oye Dios ¿y tú qué piensas de este libro? ¿no? por ejemplo las actas de Nicodemo cuando uno lee una vez que ya estás muy muy educado en el cristianismo esto es lo que ocurrió casi sin duda esto sí yo puedo decir que seguramente pasó en la iglesia cristiana más antigua en la primitiva ¿no? ¿te acuerdas que yo te he dicho que yo he estudiado mucho o bueno hice el postrado en esto de la paleoteología ¿cómo se fue construyendo el pensamiento cristiano? bueno primero sin lugar a dudas el núcleo del pensamiento cristiano de los primeros 200 años son los evangelios o sea los relatos de los evangelios canónicos que hoy tenemos sin duda están en el núcleo podrían entrar ahí alguno que otro evangelio extra pero en principio aquí tengo los cuatro ¿de hecho? seguro y luego tengo el resto del nuevo testamento las cartas el libro de hechos el apocalipsis ¿sí? más menos algunos otros que puedan entrar eso es lo siguiente que conforma el núcleo del pensamiento de los cristianos después en un tercer orden en un tercer grado de importancia la lectura del antiguo testamento y después sin lugar a dudas una serie de obras no canónicas ¿cómo sé que esto fue así? por la historia del desarrollo de las doctrinas es decir es muy claro cómo las doctrinas surgen desde los evangelios pasan por las cartas del antiguo testamento y muchas todavía alcanzan a incorporar cosas de un tipo particular de apócrifos no testamentarios que llamamos los ortodoxos o bueno que yo llamo y otras gentes les llamamos los ortodoxos son apócrifos que no tienen nada en contra de todo lo que se leyó aquí está de acuerdo con todo lo que se ha leído en estos textos y por lo tanto aunque añaden cosas extras no contradicen nada evidentemente o sea que sea claro que contradice lo que está en estos tres círculos y por lo tanto se añade su información en la doctrina y en la tradición de esas iglesias ejemplos hay muchísimos ya mencioné de los nombres de los de los este Melchor Galpárez y Baltasar de los Reyes Magos pero hay muchísimos más ejemplos de un montón de esos textos que todavía nos quedan que entraron a formar parte de lo que es la tradición la doctrina la enseñanza este litúrgica de las iglesias hasta el día de hoy sobre todo de las iglesias de más antiguo cuño ortodoxas griegas sirias católicas todas esas melquitas no maronitas todas esas tienen todo eso pero es que hay otro tipo de no canónicos que se les llaman los heréticos que esos son evidentemente de corte gnóstico todos estos evangelios que hoy llamamos de tipo gnóstico hermético etcétera esas sí esos sí estuvieron fuera porque evidentemente contradecían parte de esto por ejemplo que Jesús se encarnó por ejemplo que el Dios del Antiguo Testamento es el Padre de Jesús ese tipo de cosas que contradicen esos otros apócrifos no testamentarios esos se quedaron fuera sin duda y a esos les llaman los heréticos los aberrantes los irracionales te escucho te escucho pero esos textos tuvieron que haber surgido de ciertas tradiciones que vienen desde o sea vamos la iglesia primitiva yo no creo que fuese así ese núcleo cerrado y que se fue apuntalando solamente entre ellos sino que alrededor hubo otras tradiciones otros grupos y que al final de cuentas también tenían sus escritos y se fueron desarrollando sus tradiciones es que este dibujito no lo veas así aislado en la historia no pensamos que es la iglesia no estos circulitos ahora imagínate muchos idénticos igualito así como está este puestos a lo largo de todo el mundo antiguo y entonces en cada ciudad en cada región a donde llega eso pasa con toda la influencia cultural y religiosa de cada lugar eso pasó sí porque como nada más iban a surgir así de la nada pues no y por eso surgen en ambientes como en Egipto estas variaciones gnósticas que surgen igual de esto se van pero como tienen todo ese otro ambiente van por ese camino claro qué más te seguimos escuchando sí y por ejemplo lo bueno lo que también yo he platicado contigo este de que la iglesia primitiva primitiva pues de alguna forma venía de este contexto judío entonces no creo que tuvieran al antiguo testamento en tercera línea sino que ellos ya traen unas doctrinas que les confirman de cierta forma la obra de Jesús y ya después van desarrollando otras doctrinas o sea el cristianismo ya después se fue desenvolviendo y desarrollando doctrinas conforme el tiempo fue pasando y fueron reflexionando en distintos pasajes pero pues sí o sea como decimos había muchos grupitos allí y muy buena muy buena muy buena observación la que haces porque no la incluí pero es total tienes toda la razón lo que pasa es que esas fueron muy poquitas tanto que luego fueron solo dos y luego desaparecieron de la historia o sea cuáles son esas dos los famosos serionitas y los nazarenos y luego se acaba ¿te fijas? sí sí pero tienes toda la razón para ellos habría sido los evangelios y ahí está la discusión de si el antiguo testamento primero y luego el resto del nuevo o ya el resto del nuevo no pero estoy de acuerdo lo que pasa es que fueron muy pequeñas en cantidad de gente históricamente rápidamente desaparecen o quedan ocultas frente al al mar de los otros sí ¿qué más? nada más continúa ¿no hay preguntas nada? hay una pregunta pero este a ver la voy a hacer de una vez porque regresarnos tal vez un poquito pero igual yo le prometí que le iba a leer todo el mismo dice el canon de la septuaginta es del año 3 antes de Cristo y es más antiguo que el texto más horético ¿cuál es más correcto? no bueno el canon de la septuaginta es de ¿cuándo dice? de el 3 antes de nuestra era va a ser el siglo así no puede ser del siglo tercero lo que pasa es que yo recomendaría a quien haya hecho la pregunta que ve el video de las septuagintas porque la septuaginta si bien nos va ponle que se haya empezado a escribir en el 250 antes de Cristo sí siglo tercero quizá un poco después bueno pero ahí no hay un canon todavía porque lo más seguro es que no fuera todos los libros sino solo el Pentateuco entonces cuando se alcanzó todo el resto de los libros a pasar al griego y a eso quién sabe no tenemos forma de saber cuándo ocurrió pero yo no creo que fuera para nada en el siglo tercero yo de hecho creo que ni siquiera en el siglo primero antes de Cristo se había logrado traducir todo pero esa es mi opinión ¿no? otros pensaban otras cosas pero sin lugar a dudas es un proceso muy largo ¿y qué más era su pregunta? no, es que dice perdón decía año 3 antes de nuestra dice que es más antiguo que el texto más horético que sería muy reciente dice aquí del siglo 5 después de Cristo ¿cuál es más correcto? sí y ahí también es una gran discusión porque ya vimos que Flavio Josefo ya tiene un canon y Flavio Josefo está escribiendo en el siglo primero y está pensando en el hebreo ¿no? entonces ¿qué te puedo yo decir? o sea Flavio Josefo a pesar que está en Alejandría cita el canon palestinés ¿no? y también este el traidor entonces en un sentido estructural ya tenemos ese canon que es el canon hasta hoy desde entonces solo que validado formalmente pues se valida digamos en el Talmud pero pues ya viene desde desde el siglo primero y quizá desde antes de la edad cristiana ya estuviera así como tal en alguna región de Palestina por lo menos ok no sé si basta eso el canon de la septuaginta ese sí quién sabe si alguna vez se acabó de formar porque quizá ni eso ocurrió sino que se fueron añadiendo libros y libros y manuscritos y ya ves que están las variantes ahí hablar de un canon de la septuaginta eso sí está bien difícil porque ¿cuáles metes totales? sí, claro continuamos muy bien la Biblia Patrística que empieza en el 65 y termina el último volumen el octavo en el 2000 esto esto hay que nada más señalarlo se publica en el 75 el primero pero se empiezan los trabajos desde 10 años antes entonces la Biblia Patrística lo que hace es ver cómo están las citas de los distintos padres de la iglesia de los textos bíblicos de los versículos ¿para qué? pues para que sepas exactamente qué libros ya conocían los padres de la iglesia y consideraban sagrados ¿no? ya enseñó ya enseñó hace rato yo una tablita que se hace pensando así pero nada más lo menciono que todavía tenemos un montón de archivos que todavía no se publican de acuerdo sobre Atanasio Juan Crisóstomo Teodoro de Cirrus Procopio de Gaza Jerónimo ¿verdad? cosas pero ya se han publicado todos estos orígenes desde el inicio de los padres hasta Clemente Alejandrete Artuliano Basilio de Cesarea Gregorio de San Zeno todos estos todos estos hasta acá ya existe y lo más bonito es que está en línea se meten ustedes aquí al Bible y ahí ustedes se meten a ver todas estas citas es algo hermoso usar una palabra del 75 cuando yo hice esta tablita desde aquella época Mateo se cita 3820 veces Lucas así 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 ¿no? hasta Tito Tito no estaba citado de todos pero eso fue en el 75 el primer volumen yo estoy seguro que ya ahorita ya están citados pero nada más lo quiero mencionar para que ustedes sepan que tenemos un montón de información sobre los libros que los padres de la iglesia fueron los latinos los griegos y los siriacos fueron citando y las pueden ustedes revisar para ir viendo más o menos qué opinión tenían ¿no? en qué época sobre sobre los distintos libros les digo Orígenes tendrá su propio canon en esta época Eusebio el Sudio etcétera ya vimos una vista de eso aquí acabo con el canon de agrupación no sé si hay algo más que quieran que digamos sobre los libros que conforman las Biblias para así no pasar a otro tema nada más yo terminaría diciendo que el día de hoy formalmente seguimos teniendo pues muchos cánones diferentes ¿no? o sea hubo en la historia y sigue habiendo cánones distintos de los libros que conforman la Biblia ¿no? la Pechita o la Ortodoxa Rusa o lo que sea algo más o sigo adelante bueno pues también me gustaría comentar que esto que estamos hablando de los libros que de alguna forma nos han llegado cartas libros lo que sea de que nos han llegado pero que también hubo muchos que se perdieron o sea se mencionan como tengo entendido que hay otra carta tal vez de ahí de Pablo que fue a los Corintios y que no está y igual libros como el de bueno otros libros del Antiguo Testamento que a veces se mencionan como creo que hay un tercer libro de Reyes o que más bien era uno solo y se han perdido o sea ya no llegaron a nosotros el libro de Hassel por ejemplo ahora existió se fundió con Samuel o con no sabemos o sea si es evidente que en algún momento alguien conoció un libro llamado así el libro de Hassel pero ese está ya incluido en otro libro que hoy tenemos y que hoy se llama diferente o se perdió tampoco sabemos así es muy bien y de nuevo testamento la tercera los corintios evidentemente no es de Pablo es muy chiquita es una payasada pero bueno sería bueno que la viéramos algún día un día que hablemos de apócrifos o si invita a alguien a hablar de apócrifos que hablan de la tercera es muy breve es hasta una burla pero bueno tan chiquita y nada más repite cosas que están en las otras pero bueno si estoy de acuerdo fue canónica para la iglesia católica me parece déjame ver porque no me acuerdo pero aquí debo haberlo puesto la tercera de corintios si fíjate la tercera de corintios fue canónica en el canon de armenia de la biblia armenia si hasta el 1200 más o menos y de hecho yo la he visto todavía al final de la biblia en armenio como un como un este apéndice ok muy bien que más seguimos adelante si continúa canon textual bueno ya vimos que el canon textual pues los que vean el el video del nuevo testamento pues ahí lo van a ver como un chatay y los que ven el de mazora también nada más digo muy brevemente que el canon hebreo tiene diferencias con el canon de la septuaginta en cuanto al texto es decir el texto que está en génesis en el canon hebreo en el texto hebreo que hoy tenemos masorético y en la septuaginta son diferentes las cronologías por ejemplo son distintas los números de las edades de los patriarcas son diferentes el libro de éxodo tiene visiones y exclusiones y cambia el orden en la septuaginta con respecto al hebreo o viceversa tercera de reyes tiene un orden distinto y saben que en la septuaginta la tercera de reyes es la primera de reyes porque tenemos Samuel y reyes este no no es cierto es este la tercera de reyes es crónicas la primera de crónicas Job Job es un sexto una sexta parte más corto y tiene un final diferente en la septuaginta los salmos tienen numeración distinta el final de probos tiene un orden distinto casi la mitad del libro de Esther en la septuaginta es propia es distinta entonces el texto mismo varía entre lo que está en hebreo y lo que está en la versión griega septuaginta de los mismos libros comentarios hasta aquí o sigo no continúa muy bien y además tenemos un montón de versiones la versión armenia y además ahí están las cilicianas y la de armenia mayor las georgianas que están la xanmeti y la xanmeti las versiones africanas que son básicamente la copta y la etiópica y la copta tiene varios periodos preclásicas la saídica la fayúmica clásica la final y la boárica son dialectos y la guía es que tiene un montón de variantes no sé si la puse no entonces a lo que voy es que ya para la época de Carlomagno por ahí del 800 después de Cristo en esa en este mundo que ahora ya es Europa los califatos en fin todo lo que es el imperio franco todo lo que son todavía mirados árabes todo eso en España tengo ya la Biblia en muchas versiones por ejemplo en latín antiguo en el latín propio del código o sea son latines diferentes el latín que está en las versiones africanas es diferente al latín que está en las versiones europeas leen distinto o sea dicen cosas distintas las mismas los mismos libros los mismos textos en latín varían el código también varía la vulgata de Jerónimo la de Peregrino varía entonces en las mismas versiones latinas hay variantes en los textos mismos ya no podemos hablar de un texto canónico latino porque son muy variados de hecho eso es importante tanto que se tuvo que corregir por ahí del año 1236 en la Sorbona se estableció el correctorio un sorbónicum para corregir tantas variantes de latín y hacer una sola Biblia en latín correcto la Biblia mazarín la vulgata de la Universidad de Lobaina o la Clementina también todas esas se esforzaron por hacer un texto único igual distinto a todas las otras que fuera como el canónico ¿no? el adecuado esto ya lo puse ya vimos que eso pasa también con el griego del Nuevo Testamento como Erasmo hace su texto Roberto destiene aquel del que viene la Reina Valera los hermanos el Siever hacen también otro y todos los que vimos en aquella sesión del Nuevo Testamento entonces ni siquiera tenemos un verdadero canon textual porque hay muchas variantes desde el punto de vista histórico estaba viendo un comentario de Gladys dice lo que pasa lo que pasa es que había como cinco textos diferentes hebreos y de una de esos se tradujo bueno excepto a Ginter no es el tabla que tienen actualmente los publicos bueno ya habíamos visto que lo que vimos con el IAJ es que eran tres libros distintos y que quién sabe qué tan diferentes eran pero por lo menos tenemos relatos de tres variantes del Pentateuco probablemente y lo más importante o sea de tres textos diferentes el IAJ insiste en que eran nada más unas letras unas palabritas mínimo pero yo yo te digo que se puede interpretar distinto y que realmente eran muy distintos pero eso no es lo importante lo importante es que además de eso en el nuevo en los rollos del mal muerto encontramos hasta nueve tipos textuales distintos dependiendo que comparemos con qué sí, claro y finalmente me gustaría hablar un poquito del problema que implica ya ya la cuestión teológica yo siempre he insistido mucho en que los teólogos y los biblistas nos llevamos mal cuando se hacen bien las cosas porque un teólogo que haga bien su teología bien en el sentido de que sea coherente sistemático etcétera necesariamente va a estar en contra de muchas cosas que la Biblia dice así literalmente porque su teología las tiene que deformar para que encajen en la teología tiene que pasarlas por alto o darles un significado diferente o jugar un poquito con las con las posibles variantes históricas o sea variedades históricas de la aplicación para que la teología sistemática funcione de hecho y por otro lado los biblistas si hacen bien su trabajo su tarea pues entonces van a chocar contra cualquier teología que se presente prácticamente a menos que sea una teología bíblica cuidadosa pero si es una teología sistemática se va a chocar y en ese sentido me gustaría hablar ahorita dos minutos de ese problema ¿cómo vamos? ¿cuánto tiempo nos queda Normita? pues ya llevamos dos horas y media ¿cuánto nos queda? pues no sé tú continúa muy bien entonces voy a hablar de me gustaría nada más preguntarte lo siguiente ¿falta algo del canon que quieras ver hasta ahorita de lo que he dicho o todo va bien? hasta ahorita todo bien se me ocurre una cosa que ya sabes que la digo entonces fíjate que es mi gran tristeza mi gran preocupación aquí que las mentes pequeñas las mentes tipo obispo que creen que hay que proteger a la iglesia de la verdad de la realidad ¿no? como le estamos mencionando aquí hablan de una visión incorrecta y de una visión correcta de los cánones o en términos más más pedestres del canon de agrupación pero esto se aplica a todos los cánones de hecho que hemos visto una la visión incorrecta según todos estos líderes religiosos es que la iglesia determina que va a ser el canon y la visión correcta debe ser dicen estos teólogos y líderes que la iglesia descubre el canon te digas que es distinto determinar lo que va a ser el canon a descubrir el canon ¿no? la iglesia no sé si quieras ir comentando de cada cosa que voy diciendo o digo todo y luego comentas la iglesia es madre del canon no eso es un error la iglesia es hija del canon la iglesia es maestra del canon no la iglesia es una ministra del canon la iglesia es la reguladora del canon no lo correcto es pensar que la iglesia es la que reconoce el canon la iglesia es una juez del canon no la iglesia es una testigo del canon la iglesia es la maestra del canon no la iglesia es la servidora del canon ¿qué opinas? bueno que en una posición se ponen ya como el mero la mera ¿cómo sería? consecuencia de alguna revelación allí como por ejemplo eso de descubrimos el canon ¿no? o el de que son hijos del canon porque el canon existía antes que la iglesia según ellos y pues no si la iglesia se formó porque estaban esos libros que formaron nuestras normas de fe y conducta si no hubiera Biblia no habría iglesia claro no no me parece curioso la iglesia es la juez del canon y a veces es testigo da fe de que ese canon es cierto pero quien determina el canon entonces fue descubierto por la iglesia ok mira tú te ríes pero muchos seminarios en el mundo el día de hoy enseñan esto tal y como está en la pantalla por eso lo dejé en inglés porque lo uso para cosas en inglés y esto se toma como la verdad absoluta el lado que dice correcto ¿verdad? porque mira me ha tocado escuchar a muchas chicos sobre todo chicos masculinos me parece curioso y católicos de que si marcan esto como que gracias a nosotros gracias a a la iglesia católica tenemos la Biblia como si dijeran esto de la de la madre del canon o de la Biblia es la iglesia católica ellos hicieron la Biblia de hecho nosotros hicimos la Biblia y sería entonces la visión incorrecta de acuerdo a esto que pone por eso aceptar la realidad aceptar las variantes históricas las luchas históricas lo que tú decías de los aparentes citas de documentos apócrifos o no canónicos que pueden ser simplemente compartir una idea que estaba en el ambiente porque en el momento en que queda en la carta de Judas pues eso ya es revelación de Dios o sea ese no profetizó eso ¿estás de acuerdo o no? sí eso punto ahora si lo dice otro libro pues ya veremos pero eso tiene que ser cierto entonces el gran problema es que a la gente insisto de nuevo yo sé que parecen broncas imposibles de resolver pues nunca voy a tener respuesta entonces Dios no existe pues no tampoco o sea Dios puede seguir existiendo muy bien aunque todo eso que dice ahí que es incorrecto haya pasado o sea no tiene que ver una cosa con la otra yo nunca he entendido por qué la gente que odia a las instituciones religiosas decide odiar a Dios también yo supongo que porque creen que Dios ordenó eso pero pues me parece bastante absurdo porque es evidente para cualquiera que estudie un poco que lo que hacen las iglesias hoy contradicen lo que Dios ordena sí o no la mayoría de las no pareciera que sí no parece es un hecho en múltiples versículos sí claro entonces qué quiero decir con esto que no respeto a las instituciones no respeto a las instituciones que no se respetan a ellas mismas es decir que no respetan el intelecto de los fieles yo no puedo respetar una iglesia así porque me parece que es una cosa purulenta enferma que tiene que ser saneada y cómo se sanea con la verdad dice Jesús la verdad os hará libres bueno cómo voy a obtener la verdad si ni siquiera sé si este libro es correcto y lo que bueno pues ya lo dijiste tú estudiando leyendo y sobre todo si eres creyente yendo a Dios orando hablando con él conversando con él yo tengo que decir esto que la gente tiene que espero que lo entienda si no aprenden a escuchar a Dios hablar con él están perdiendo la vida porque la mayor parte de las cosas no se pueden resolver con los medios que el ser humano posee ni siquiera podemos entender lo que es la realidad algo más o sí continúan muy bien y por eso como nosotros dices creemos que tenemos suficiente evidencia de que ese mundo existe y que el Dios judio cristiano de verdad está ahí y está actuando en el mundo entonces podemos ir más lejos o al menos eso creemos y por eso hacemos lo que hacemos el último canon es el canon de autoría es decir también hay un canon de cuáles son los autores de cada uno de los libros y canon quiero decir una modelo un estándar esto es así y es lo correcto ¿quieres leerlo según Baba Batra 14b y 15a la puerta trasera en el Talmud de Babilonia dice quien escribió las escrituras Moisés escribió su propio libro y la porción de Balam las parábolas de Balam en números 23, 24 y Job Josué escribió el libro que lleva su nombre y los últimos 8 versículos del Pentateu la muerte de Moisés Samuel escribió el libro que lleva su nombre y el libro de los jueces y Ruth David escribió el libro de los Salmos incluyendo en él el trabajo de los ancianos perdón incluyendo en él el trabajo de los ancianos a saber Adán Melquisedec Abraham Moisés Eman Yedutún Asaf y los tres hijos de Coré se atribuyen a Adán los versículos tus ojos si vieron ni sustancia imperfecta etcétera de Salmos no sabías que tenemos palabras escritas por el mismísimo Adán en la Biblia no, no sabía síguelo a Melquisedec el Salmo 110 a Moisés el Salmo 90 y a Abraham se lo identifica con Etán el Israelita Salmos 89 Jeremías escribió el libro que lleva su nombre el libro de los reyes y Lamentaciones Ezequiel y sus colegas escribieron Isaías Misley Proverbios Proverbios bien Sir Hachirín que sería el cantar de los cantares y Cogelet es Eclesiastes ¿no? Exacto Según Rashi Isaías fue ejecutado por Manasés antes de poder escribir sus propias profecías ver Proverbios 351 Los hombres de la Gran Asamblea escribieron Ezequiel Chenem Hazar Daniel y el rollo de Esther Ezra escribió el libro que lleva su nombre y las genealogías del libro de las crónicas hasta su propio tiempo esto confirmó la opinión de Rab ya que Rab ha dicho en nombre de Elrab Ezra no abandonó Babilonia para ir a Israel hasta que hubo escrito su propia genealogía si no terminó el libro de crónicas Neemías el hijo de Hakkaliah eso es lo que el Talmud enseña y todo judío ortodoxo tiene la responsabilidad de creer sobre quién escribió qué en el Antiguo Testamento ¿no? hecho comentario algo o sigo hecho continúa fíjate hay algo muy interesante mira cómo aquí el cantar de los cantares no lo escribe Salomón sino Ezequías y sus colegas ¿te fijas? sí parece que eso queda claro desde el título mismo nosotros te daba un ejemplo y lo quiero usar nada más como simple ejemplo este librito de Gary Martin múltiples originales trabaja solamente dos palabras del libro de cantar de los cantares prácticamente casi todo el libro se dedica solo a bueno a una palabra del cantar de los cantares pero de este libro voy a sacar lo que voy a decir a continuación ok es un librazo precioso como de costumbre el que quiera me lo pide del 2010 y ve como aquí dice Shir Ha Shirim y esta lame ¿verdad? de Shlomo tiene varias formas de poder interpretarse ok ahora ahora ¿qué quiere decir esto? quiere decir ah no te lo puse aquí ah no sí sí aquí está no sé si lo quieras leer aquí lo puedes traducir o yo lo hago como tú quieras naturalmente el cantar ¿verdad? también podría referirse al gobernante y encontramos esa afirmación desde el principio en el 1-1 ¿no? Shir Ha Shirim pero dice que debido a la flexibilidad de esta preposición de esta li de esta lame porque además no había vocalización originalmente esta línea se puede leer se ha entendido de hecho de tres formas diferentes el cantar de los cantares que es de Salomón o sea escrito por Salomón el cantar de los cantares que es para Salomón que yo creo que es la correcta en todos los trabajos que hemos hecho en fin nosotros estamos convencidos que esta es la forma correcta de leerlo el cantar de los cantares para Salomón alguien más lo escribió para Salomón y el cantar de los cantares acerca de Salomón son tres formas totalmente válidas de traducir este primer versículo de hecho cuando nosotros estudiábamos el cantar de los cantares por ejemplo fuimos viendo entre muchas otras cosas fíjate todo lo que se cree en la tradición rabínica el Shir Ha Shirim fue ensamblado a partir de tres canciones o sea ni siquiera es un texto original original sino que ya existían tres canciones que se pegaron entre ellas con con digamos con cosas intermedias pero el fondo son tres canciones más antiguas y por ejemplo Jinena Ben Papa el rabí este afirmó que el versículo uno dos ya se ya había sido recitado cuando estaban pasando el mar rojo en la época de Moisés de hecho de hecho está en Shir Ha Shirim de Rabá uno dos el rabá para cantar los cantares en el cifra de números por ejemplo se comenta no sé si de aquí venga algo importante que decir una canción que está compuesta de muchas otras distintas canciones por eso se llama el cantar de los cantares no quiere decir que sea la mejor de las canciones sino que es una suma de muchas canciones bueno eso ya habrá un malo salto ¿quieres leer lo que dice Graetz? el cantar fue compuesto durante el periodo perdón durante el periodo Macedonia específicamente en los días que José Tobías colectaba los impuestos de Judea para los gobernantes tolemaicos cerca del final del siglo III antes de nuestra era ¿no? como una polémica en contra del materialismo antes de la era común muy bien ya me dan mis ojitos como una polémica en contra del materialismo excesivo y de la actitud moral de la época comentario del cantar de los cantares de 1971 ahora esto no es que él lo sepa es que por desgracia tiene esa forma de escribir pero es otra hipótesis que está dando claro que si tú haces como Riley y lo lees así fuera de todo el contexto vas a pensar que está diciendo que es un hecho ¿te fijas? pero no él está desarrollando una hipótesis que él tiene ¿ok? Christian David Ginsberg del que ya hemos hablado mucho ¿te acuerdas que además estuvo en el caso de Shapiro y todas estas cosas con la masora? bueno él tiene su propia traducción del cantar de los cantares y de la eclesiastía es muy interesante ¿verdad? con las notas sus comentarios yo recomiendo siempre leer la versión de Ginsberg de 1957 pero lo más interesante es lo que hizo Michael Fox ¿verdad? profesor emérito Charles Bascom del departamento de Brio de Estudios Cementicos de Wisconsin Madison porque él descubre en el 85 en este libro publica que es evidente que el cantar de los cantares está siguiendo una muy antigua forma de poesía egipcia de poesía erótica egipcia y él te demuestra en este libro como con estos documentos egipcios el cantar es una prácticamente una copia de ese tipo de poesía ¿ok? y por eso en el 2016 hace relativamente pocos años Hagerdon Ansel Hagerdon de Osnabrug de Osnabrug él es profesor de Antiguo Testamento y Antiguas Judías él publica este articulito como sabe siempre el que quiera nos lo puede pedir se lo mandamos ¿qué tipo de amor está aquí en el cantar de los cantares? ¿es egipcio? ¿es hebreo? pues leo entonces todas estas cosas se pueden estudiar y como tú ves pues hay una opinión tradicional de quien escribió el cantar de los cantares que no es Salomón para un ortodoxo fue escrito por Ezequías y sus colegas y se puede interpretar diciendo claro porque tomaron cosas que Salomón hizo y las y las y las pegaron ¿no? pero también en el sentido de que ellos no solo las de Salomón sino que tomaron que no eran de Salomón o solo unas pocas y armaron algo dedicado a Salomón que yo creo que sí es lo que se hizo está dedicado para recordar que Salomón andaba perdido en esos asuntos porque le quita la pastorcita al pastorcito finalmente todo esto para descubrir hasta los años 80 del siglo pasado que el cantar de los cantares es un tipo de poesía que estaba muy de moda en el año mil antes de Cristo en Egipto ¿te fijas? ok y que luego lo olvidamos no lo supimos y entonces hemos hecho cantidad de alegorías y hemos dicho que es Cristo y su iglesia y Dios y Israel y mil cosas que mejor no comento finalmente para terminar porque estamos viendo el canon de la autoría ¿sé quién lo escribió? no entonces los actos críticos como los acabo de poner que no son actos críticos los actos críticos eran bastante malos pero esta gente que ahora trabaja trata de postular por lo menos si no quién lo escribió si por lo menos cuándo dónde y cómo se pudo haber escrito ¿no? ya sabes que para Pablo mucha gente piensa que las únicas cartas auténticas de Pablo son estas y que estas son deutero paulinas tienen el sabor paulino quizá por algún alumno por una comunidad este paulina pero no por Pablo y estas de planos son pseudoepigráficas nomás le pegaron su nombre pero no son de él este yo lo que sí creo es que Hebreos no es de él pero las demás yo creo que sí pero eso es irrelevante a lo que voy es que hay muchas hipótesis sobre qué autor debe asociarse a cada carta y en ese sentido se forman también cánones estos sí muy contemporáneos es decir se forman normas modelos estándares criterios para decir estas son de este autor y estas quién sabe de cuál pero ha de ser de este o de este o de aquel creo que ya acabé vamos a ver si ya acabé fin se acabó no sé cuánto me tardé pero espero haberme tardado dos horas y fracción perdón van a ser tres horas digo me apuré me apuré sí ya sé que iba me di cuenta que iba rápido bueno Raúl pues sin duda este es algo bien complejo o sea como todo lo que hemos platicado ¿no? de temas pasos de cómo estudiar la Biblia ya en ese contexto realmente no es cualquier cosa hay muchos trabajos desconocidos hay muchos trabajos que están como hiciste sin publicar todavía y y mucho trabajo por hacer entonces algún día podremos acabar pero es hermoso es un universo bellísimo de información claro dice Merli me voy al trabajo saludos es que ya es de día adiós Merli saludos ella ella está en el futuro Raúl esta última que hablaste sobre la autoría a mí me a mí me llama mucho la atención porque por ejemplo ¿no? los evangelios hablamos de el evangelio de Mateo Lucas tienen un nombre y se ha dicho que realmente ese nombre es como simbólico porque no hay forma de saber si ellos son realmente los autores ¿hay alguna forma de que sepamos quiénes son los autores realmente? porque tengo entendido que esto viene de la tradición patrística pero no se toma en cuenta no entiendo por qué para la alta crítica la patrística es o sea es ninguneada de cierta forma ¿no? hay tres motivos el primero quizá el más importante los padres de la iglesia se contradicen entre ellos en múltiples ocasiones ¿sí? entonces eso les resta un poco de no estoy diciendo que se contradigan en cuanto a la autoría por ejemplo no sino que en distintos temas se contradicen entre ellos y por eso tuvieron muy mala prensa en cierto periodo de la modernidad porque decían pues es que no le puedes creer a alguien que contradice al otro nosotros no le creemos a ninguna en términos generales eso se hizo ¿no? con sus este matices y lo que quieras pero eso pasó por un lado por otro lado si tienes digamos coinciden muchos de ellos a veces todos en algún tema por ejemplo en quien escribió Table Barrio pero el que coincidan tampoco importa mucho porque dicen están muy lejos del momento histórico les llegó de referencia les llegó de oída en el siglo II en el siglo III pues sí pero eso pasó los 200 como pueden estar seguros no tienen forma de estar seguros y frente al argumento de que bueno es que todo el mundo lo sabía era era Vox Populi la creación pues no es suficiente o sea los altos críticos van a decir no porque también tienes que pensar que estamos en una época en donde hasta la misma existencia de Cristo se pone en duda ¿no? entonces por eso eso pues como le voy a crear así tan fácil y la tercera cosa que quizá es la más importante es que no tienes una dejando de lado la parte creyente no tienes como evidencia fuera del cristianismo que te diga fulano escribió esto sultano escribió esto pero tampoco es de esperarse porque pues a quién le va a importar una religión entonces si sumas todo esto pues tienes derecho o al menos así lo ven los altos críticos a hacer tu trabajo es decir voy a usar la filología todo lo que conozco de la era moderna para tratar de descubrir la verdad sobre algo que seguramente debe estar equivocado y ya es una hipótesis de trabajo y entonces dices no pues aquí yo veo dos autores o tres autores o yo y entonces es un trabajo válido en un sentido estricto de que es un trabajo que se puede hacer pero a mí me parece un trabajo bien fructuoso porque nunca vas a no puedes aspirar a tener una respuesta nunca definitiva ok mira Gladys dice los primeros padres de la iglesia no tenían canon canon formado solo citaban del antiguo testamento los padres ortodoxos por eso por eso llamaron hereja marción y después de muerto este tomaron su canon y marción no era gnóstico se molestó en buscar todas las cartas de pablo desde diferentes iglesias en vitinia y otros lugares marción pero pero marción no eso no es cierto sin marción claro que tendríamos las cartas de pablo pero pues tendríamos digamos tendríamos las cartas recopiladas por muchas otras iglesias eso eso no es cierto lo que sí creo que es cierto y es y es importante es que marción hace una labor de expurgación se puede ver como una construcción o una expurgación y yo creo que lo que hace es quitar cosas que se están porque es evidente o sea de lo que sabemos de marción de lo que nos queda de aquellos registros él quitó cosas que se consideraban inspiradas entonces ya evidentemente había un canon antes de marción ya le estaba metiendo también de su cosecha no de su ideología de su tienes el problema de que si tú no crees por un lado o sea si tú no si tú crees que hay demasiado judaísmo o que esto entonces quitas cosas si tú crees que hay demasiado amor a la carne y tú eres gnóstico pues quitas cosas o sea todo eso fue pasando claro y también dice los manuscritos más antiguos los papiros o códices no tenían nombres eran anónimos Marcos Mateo Lucas eran anónimos se les puede leer actualmente están en los códices bueno no ahí también hay que corregir Lucas no es anónimo porque acuérdate Gladys que Lucas en su propio evangelio dice no una vez sabiendo esto así es yo el querido Teófilo entonces tú pues si no si pero si no es Lucas bueno pues órale tal vez tú dirás ahí no dice yo Lucas lo escribí ok pero queda claro que o sea que está bastante evidente si tú me dices de Mateo bueno ahí sí ahí evidentemente no dice pero luego aparecieron fueron apareciendo después los títulos en los manuscritos entonces sí en los más antiguos no tenemos titular eso es encabezado aunque no se registra el nombre del autor si está hablando en primera persona y de alguna forma es una persona es una información objetiva yo estuve fui fuimos y de alguna forma los oyentes lo han de haber ubicado sí o en el libro de hechos hay acuérdate que en el Coisebetse por ejemplo llega al grado de siri y fuimos a nuestra sinagoga que era la que estaba en Perfe te acuerdas y entramos el día de reposo conforme nos acostumbran claro y también y también este ahorita en los últimos tiempos este ese libro de hechos también está bien este que pone en duda pues que sea el mismo Lucas el que escribe el evangelio que sea y que aparte que lo que está relatando también ya tiene un objetivo como tal que no es relatar la historia tal cual sucedió sino también ya tiene una ideología de fondo ¿no? por eso cuando estudias la Biblia como nosotros lo hacemos acá en el centro cuando estudias la Biblia con mucho cuidado ahí sí pero la Biblia o sea no estoy hablando de teologías de teorías de no, no cuando estudias el texto en sí ahí te vas dando cuenta de que existe una unidad de que realmente existe una unidad de pensamiento y no solo de estilo literal o sea no digo que no esté claro que está el estilo pero además hay una unidad de pensamiento y estudiarla con cuidado te permite mostrar que no es que Pablo haga otra teología Juan no te van explicando si vas con cuidado palabra por palabra y ves que quieres decir en el griego esto de que les llamaron cristianos que no era fue que se les rebeló etcétera pues te va quedando claro todo un todo un una estructura un tapiz en la escritura que a mí me parece muy evidente pero otra vez eso es si te quieres meter a estudiar la escritura en todos los libros palabras pero muchos autos críticos no quieren hacer eso ellos están interesados en cierto autor en cierto y creo que eso les incapacita para ver todo el toda la unidad ¿no? completa pero entiendo que esto de ver la unidad completa suena mucho a decir que todo lo reveló Dios y lo mandó este ya empaquetado desde el cielo bueno o sea ¿qué te digo? Otra vez dice dice Gladys ya se probó que Marción no quitó nada eso lo inventó Gladys mira Gladys ahí sí te voy a hacer una una invitación danos las pruebas danos los autores los artículos danos los detalles para demostrarte yo que eso no se ha probado pero es por eso importante ir a la evidencia directa a los artículos originales a los investigadores porque eso que dices no es cierto ¿sí? eso es pura publicidad o para ponerlo mejor de la manera correcta es faramalla en un sentido estricto eso no se ha demostrado nadie lo ha hecho y por eso digo busca las pruebas busca los artículos si no los puedes bajar porque todos cuestan caro 40 dólares 50 dame los títulos y yo los bajo y te los mando donde se supone que están las pruebas para que veas que no están ¿qué más? pero que quitó Marción ¿sí está aprobado? tenemos muchos relatos muy antiguos que afirman que quitó ciertos libros dice Pedro recomienden un libro donde se estudie los códices ay mi querido Pedro pero fíjense que pides un universo o sea ¿qué códices que se estudie qué cosa o sea en qué pergaminio están hechos qué tipo de letra quién los escribió o sea tienes que cerrar un poquito más tu petición ¿por qué te ríes Normita? cuéntanos ¿en qué pensaste? cuéntale es decir que pide un universo Pedrito no bueno todos más algunos lo sugieren me lo mandas y yo se los paso a los chicos seguro tengo por lo menos pienso en un par que te pueden servir pero son muy generales sobre qué son los manuscritos bíblicos cómo se pero más bien ponnos como qué se te antoja o en qué estás pensando específico que quieres saber de los códices y por ejemplo sobre este este tema del canon como tal qué libro nos recomendarías o sea ya existen libros que hablan más o menos de eso como el que te puse de ejemplo que se especifican en cómo se formó la Biblia ¿cuál nos podrías recomendar? es que lo quieren en español y no conozco ninguno en español bueno hay algunos de Bruce por ejemplo que son muy antiguos de FF Bruce pero no eran malos pero tendría que buscar o sea necesitaría buscar qué hay en español así muy contemporáneo que esté más o menos en inglés pues si hay un montón pero pero pues varios ¿no? también bueno vamos a hacer algo fíjate a qué me comprometo hacemos lo mismo de rifas ahora pero de canon te los busco te los mando y las haces claro vamos a hacer eso voy a buscar a ver si encuentro algún castellano que puede entrar este ya tú se los este hacen su su video y los rey van y todo ¿de hecho? yo espero encontrar por lo menos seis pero a ver cuántos encuentro buenos modernos sale sale está muy bien Raúlito no pues muchas gracias Raúl por toda esta información que has traído y que has compartido nuevamente con nosotros para ver que que lo del canon es más complejo de lo que nos imaginamos de todos los tipos de canones que hay y todos los problemas que cada uno conlleva ¿no? ¿sabes contenta ¿no? sí yo tenía nada más la idea del canon este como de de agrupación sí de agrupación pero no ya vemos todos los que hay y todos los problemas que cada uno conlleva y bueno es como lo que hablamos al principio ¿no? este te pones a pensar en eso y sufres y prefieres no pensar en eso no quiero saber pero es hermoso porque cuando encuentras una certeza es un garbanzo de libra así como decía Gladys ahorita es que si ya se demostró cuando de verdad logras eres feliz de índice dice sobre las variantes textuales habrá o sea bibliografía no es que hay muchísima pero como dices tendrías que ver en cuántas bueno eso lo vimos en el Nuevo Testamento con las variantes que hay de ciertos textos es un mundo de información pero sí finalmente gracias ahora sí que al nombre del Diego que me hizo consciente de toda tu bronca o sea de todo lo que te esfuerza entonces muchas gracias al nombre de de todo lo que estás haciendo o sea de tu esfuerzo mira la hora y mira cómo estás solita y te lo aventaste entonces chicos y chicas del YouTube ahí mándenle por lo menos este un super chat porque porque de verdad cómo se qué friega se mete en la norma gracias como sea los chicos que son miembros hacen su aportación mensual bien lindos por eso yo busco la forma de recompensarles para los que nos estén viendo que no un super chat un super gracias y si definitivamente no pueden dejen su like compartan porque eso también ayuda muchísimo muchas gracias no has llegado al millón de vistas y todavía no tienen cien mil seguidores pues qué es eso tiene que ser bueno bueno chicos pues gracias también a los que estuvieron aquí en vivo y que estuvieron con nosotros las tres horas aquí manteniéndose estas clases son pesadas por el tiempo porque hacemos cosas pero pues por la información son muy valiosas entonces también les quiero dar las gracias a los que estuvieron aquí en vivo y a los que están viendo en diferido también muchas gracias por si llegaste hasta este momento del video muchas gracias por verlo déjame aquí en los comentarios qué opinas de todo este problema del canon porque es un problema de los canones pero todo lo que también se ha avanzado déjanos aquí en los comentarios qué opinas Raúl nuevamente muchas gracias a ti mi querida Normita descansen mucho a todos este ya lo hizo muchas gracias Pedro y este sí no te preocupes vamos a darle los libros este sino también por Facebook que no estamos en contacto lo me ha comido con él sí chicos también ustedes ya están aquí con nosotros aquí en vivo ya saben que le pueden inscribir a Raulito también o sea si quieren hablar directamente con él pueden ir a su Facebook que es público y pueden ahí escribirle y decirle también no estoy de acuerdo no me gusta mira ahí te voy a mandar porque así también yo le he dicho dice Gladys saludos al profesor y a ti Norma gracias pero queda la tarea Gladys no la dejes de buscar para que veas que no está demostrado es importante porque cada frase es como lo del canon si empezamos a decir cosas que no son ciertas se ruega y todo el mundo lo piensa y no es verdad bueno ahí hay tarea dice Merly quien sabe que dice porque está en alemán muchas gracias hombre dile que igualmente a ti nos vamos a escribir Normita Dios te bendiga mucho te agradezco todo tu esfuerzo y Diego también te lo agradece gracias nos vemos todos juntos salom chau chau ¡Gracias!